Edición de Sábado de América Sábado con todo lo que está pasando América Noticias en esta edición hasta las 8 de la noche. Y el primero de los temas y el primero de los anticipos que tenemos tiene que ver con LOAN. Día 37, investigación a pleno, todo lo que está sucediendo, allanamientos a esta hora y declaraciones cruzadas. 8 detenidos, día sábado trabajamos en vivo desde 9 de julio después de las indagatorias, secreto de sumario y la pregunta que se hace todo el país. ¿Cómo sigue la causa y LOAN que por ahora no aparece? Sucedió en las últimas horas, detuvieron al padre de Wanda y Zaira Nara, Andrés Nada, por una cuestión vinculada con la violencia de género contra su pareja. Luego de un llamado que hicieron vecinos al 911 a propósito de escuchar gritos, este hombre terminó detenido, terminó demorado en una comisaría de la provincia de Buenos Aires. Acusado de haber intentado ahorcar y golpear fuertemente a su pareja. Y además en América Noticias, la boda del año, Dybala Sabatini, Oriana y Paulo se casan en la exaltación de la Cruz, trabajamos en vivo, es el casamiento del año. Ya están ahí, ¿eh? Atención, ya están ahí y de un minuto a otro con Gonza Sorbo mientras todo está preparado. Fíjense, esto está pasando en este momento en vivo en la puerta del lugar donde se va a estar casando esta joven pareja que hace 6 años que están juntos, que pasaron hasta convivencias en épocas de pandemia, ¿eh? Bueno, en un minuto, más o menos en un minutito, van a estar llegando por ese camino de tierra que ustedes ven. Porque van a salir a saludar. Muy bien, exactamente, ¿eh? Y veremos lo primero de esta boda, la boda del año. América Noticias trabajando en exaltación de la Cruz con todos los detalles, con todos los famosos. Y Paulo y Oriana en vivo, ¿eh? Con todo lo que está pasando. La denuncia es realmente muy grave y apunta al cementerio provincial, municipal, perdón, de San Miguel, justamente en esa localidad bonaerense. ¿Por qué? Porque según la investigación que llevó adelante Gonzalito, allí revenden ataúdes que tendrían que utilizarse para la cremación. Anticipo. Revenden cajones que están destinados al crematorio, básicamente. Exactamente. Y bueno, eso es el inicio, Gonzalito, porque después se empieza a desprender un montón de delitos mucho más complejos. ¿Cómo se dan cuenta ustedes que son ataúdes usados? Bueno, primero cuando usted los ve que no tienen la placa identificatoria. ¿Qué es la placa identificatoria? La placa identificatoria es una chapa que tiene la tapa donde va el nombre de la persona fallecida. Y obviamente cuando están abiertos se vienen en algunos casos algunas leves manchas de sangre. La placa identificatoria es la siguiente. Ingresan los servicios, ¿sí? Normalmente. Una vez que la familia se retira, ellos agarran los cuerpos, los meten a lo que es el sector de cremación, los hornos, separan los cajones. Y después un grupo de personas se dedica a revender esos cajones. ¿Quién viene a contratar un servicio? Jamás puede suponer que le van a meter un ataúd usado donde hubo otro fallecido. ¿El de pelo largo? ¿El de pelo largo? Ese es el director del cementerio. ¿Kiper? ¿Kiper, cómo le va? Mucho gusto, maestro. Gracias por venir. El casamiento del año comienza y los novios en minutos en América Noticias con todos los detalles de la boda. ¿Es la boda del año esta, chicas? Sí, sí. Mirá, ya están a punto de salir. Te vamos a mostrar en este momento con Gonzalo Sorbo el lugar, la puerta por donde van a estar hablando. Mira, este chico. Dos empanadas. Dos empanadas. Por lo menos hubieras agarrado a una más, Gonza. Hola, Gonza, bienvenido. ¿Cómo están, chicos? Yo ya les traje un regalo a Paulo y a Oriana cuando salgan. ¿A Oriana? Aquí les traemos un regalo de América Noticias para ellos que van a estar en breve. Perfecto. A ver, mirá. A ver. Ay, no, pensé que ya venían. Pensé que ya venían los novios. Atención que vienen los novios, ¿eh? Pero no, mirá, nos vamos a preparar. ¿Cómo? Se vienen los novios, ¿eh? Hay un equipo de filmación que están preparando también con un micrófono. Ah, tal vez van a hablar desde ese lugar. A vendido todo, ¿eh? Vamos a poder escucharlos desde aquí. Ah, y están armando, ¿eh? Muy bien. Sí, claro, está todo guionado. Lo que sí, muchos colegas están esperando a ver que me dicen... Perdón, salgo, salgo, ahí está. Me voy corriendo, claro, porque nos estamos acomodando, nos van dando indicaciones para acomodarnos aquí en la puerta de este gran lugar donde va a ser toda la tarde la ceremonia. 300 invitados. Donde hay familiares, donde hay amigos, donde hay bicampeones, campeones del mundo. Todo. Estuvimos mostrando a lo largo de la tarde las personas que iban llegando. Bueno, lo cierto es que ahora Paulo y Oriana en breve van a estar aquí con nosotros, sacándose fotos y también hablando en exclusiva. Qué lindo lugar, ¿eh? Además, no solamente los jugadores de fútbol, el ambiente, Catherine Fulop, Ova Sabatini, una fiesta rutilante hoy, ¿eh? Sabés que la limitó Oriana, le pidió por favor que no sea muy efusiva, que no se suba a los parlantes a bailar. Le pidió que... Porque Katy es sangre venezolana y está toda la familia de Venezuela, también han venido aquí, ¿no? Lógicamente, que es un acontecimiento. Y la familia de Ibala, los cordobeses, Goza, ¿no? ¿Les cuento? Sí, Pablo, familia de Córdoba, claro, de Pablo, pero también, vos decías recién, de Venezuela, de Katy, sí. Y también vinieron familiares de España específicamente para esta fiesta y muchos se hospedaron en la casa de Katy Fulop también. Están ahora festejando con ellos. Yo sigo con las dos empanadas, ¿eh? Prometo no comerme ninguna. No, no, por ahora no. ¿Qué haces? ¿Qué haces, Beto? Ahí está, muy bien. Esto fue para los novios, Beto. Era para los novios. Era para los novios. A ver, ellos van a tener, vos tranquilo, algo. ¿Cómo es el casamiento? Ceremonia y fiesta. Ahí está, ahí volvió. Ahí volvió. Todo el regalo. Ceremonia y fiesta, todo dentro. Ahí está la capilla. Ahí hay la capilla, ahí hacen absolutamente todo. Es un casamiento largo, extenso, ¿no? A 70 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Estamos en Exaltación de la Cruz, 72, para ser exacto, Paulo, porque recién aquí los técnicos lo estaban controlando. ¿Y cómo fue? La ceremonia empezaba a cuatro y media, se atrasó un poquito por la lluvia, inició un poquito más tarde y después de esa ceremonia saldrían para estar acá con nosotros y empieza la fiesta. Empieza la música. ¿Dónde está? Van a empezar a festejar. Y lo que se decía, aquí va a ser hasta las 2, 3 de la mañana, va a ser hasta las 7, ¿no? Más o menos. 6, 6 y media, 7, perfecto. Claro. Si nos dejan entrar y hay algo para tomar. Vos mencionabas ceremonia. ¿Es una ceremonia solo civil? ¿Se sabe o también se casan por iglesia? O sea, también con algún... Está la capilla ahí. Claro, la capilla. Está bien, pero pueden utilizarse. Se puede usar solamente para la parte civil. Hay que ver la creencia de la pareja. ¿Qué eligieron? Exactamente. Hicieron una ceremonia de civil, pero también una ceremonia religiosa. Además, porque de hecho, Katy, full up, en su posteo de Instagram que hizo en las últimas horas, todo el tiempo remarca la bendición de Dios para ellos y para toda la familia. Así que una familia muy religiosa y por eso también se hizo ese tipo de ceremonia antes del festejo. Yo les remarco el festejo porque es lo que más dicen. Vamos a poner mucha música, vamos a subirnos al parlante, por más que algunos que digan, Oriana, no, no te subas al parlante. Bueno, hace mucho tiempo que están juntos. Son los campeones del mundo, vi campeones de América. Claro. Además, está todo el ambiente artístico, la familia, jugadores de fútbol como Paredes, Di María, amigos de siempre. Además, hace mucho tiempo que están juntos. Oriana abandonó Argentina, Paulo es una estrecha en el fútbol internacional. No, ellos hicieron un arreglo que es cuando Paulo empiece a trabajar o se despida del fútbol, porque los jugadores de fútbol... Tiene treinta y pico, treinta y uno creo. Sí, tiene treinta. Treinta y uno. Él dijo que la va a acompañar a ella como ella lo acompañó a él, no a su carrera. Claro, ella tiene una carrera artística, canta muy bonito, muy bonito también. Y de hecho tiene un perfil que puede ir perfectamente, puede trascender, puede hacer una carrera internacional perfectamente. Canta muy bien y actúa muy bien. Y qué bueno que se casan acá. Porque podrían haber... Porque pagan menos, ¿no? Pero vos estás con la parte monetaria, es una fiesta... Viene con euros de la Juventus a todo trapo. A todo trapo. Y Paulo es una estrella y la familia Sabatini también. Mirá que lindo lugar. Se está preparando todo porque vienen los novios. Atención, ¿eh? Yendo a la torta, ¿viste? La torta de Damián Betular. Ahí estoy tratando de averiguar el valor. Pero una torta que hizo Damián Betular, que no querían contar que era la que le hizo a Victoria Vanucci en su momento con Garfunkel, le costó 20 mil dólares. Ah, eran dólares en 6 mil. Sí, para 350 invitados. ¿20 millones de pesos? Sí. Imagínense. Mirá, están hablando... A ver, si están hablando... A ver, Gonza. Que si están hablando de gastronomía, hablaban recién de la torta. También les cuento que la bebida de la fiesta va a ser el vino de Leandro Paredes. Claro. Lo informaron en las últimas horas, así que... Un emprendimiento. Otro dato gastronómico para portátil. Sí, es el lanzamiento del Malbec, porque es el segundo vino que tiene Paredes. Que tiene Leandro Paredes. Así que... Compañero de él en la Roma. Compañero de él en la Roma, claro. Y compañeros en la selección, en el mundial estuvieron juntos también. También 350 personas. Gracias a Dios ha dejado de llover, porque la verdad que te complica absolutamente todo. Está frío y entonces el look, bueno, seguramente hay que adecuarlo a la situación. Pero no es al aire libre. No, no, no. Gonza, y de los 350, ¿llegó mucha, mucha gente o está dividido en horarios? Viste que tal vez las ceremonias son más íntimas y después llegan los amigos. ¿Cómo está esto? Muchos... Sí. A ver, me están hablando de producción justo. Perdón, me estabas preguntando, Paulo. Te preguntaba, es imposible contar la cantidad de invitados, pero viste que esto se divide muchas veces, la ceremonia a la familia y los muy íntimos y más tarde los amigos. ¿Llegó mucha gente o llegó la señora Tini? Claro, claro, sí, los familiares y los más cercanos de toda la vida llegaron un poquito más temprano, aproximadamente 3 y media, 4 menos cuarto, porque las puertas se abrieron a las 4 de la tarde y después durante la tarde fueron llegando. Los últimos que llegaron en dos band distintas fueron Tini y atrás en otra band de Paul. La verdad es que te conté más temprano que estaba Paredes y María en la misma camioneta y no sabíamos si de Paul estaba en el asiento de atrás. Bueno, no. De Paul vino un poquito más tarde en la camioneta, atrás de la camioneta de Tini. ¿Qué pasará con ellos dos? Porque se reencuentran después de su separación. Va a ser un año, va a ser un año de la separación de Tini y de Rodrigo de Paul. Es tan grande el lugar, ¿no? Y es el primer encuentro que van a tener después de esa separación. Por ahí lo más bien todo, ¿viste? Por lo menos públicamente, después no sabemos, ¿no? Sí, claro, exactamente. No sabemos si hubo algún otro tipo de encuentro. Ellos dicen que no, este sería el primer encuentro. ¿El primero? Sí. Mirá, ¿quieren ver un minutito de Paulo y Oriana en la previa de este casamiento? Dale, obvio. Ya hablamos con ellos en minutos en vivo aquí en América Noticias, pero esto pasó esta semana. Los momentos previos a la boda del año, a ver. ¿Qué persona te imaginas vos siendo sin el fútbol? Es que, o sea, tengo que un poco... Imaginar. Sí. ¿Te imaginas? ¿Volá? Flashear también. Sí. Esto es a dónde vamos cuando soñamos, o sea, es justamente ese lugar donde se puede. Tengo mucha curiosidad de saber cómo voy a ser como padre. Lo vas a ver. Prontita. No estoy embarazada de volver. Prontita. En algún momento. Pero sí, siento que nunca tuve esa figura después de lo de mi viejo. Y todos los recuerdos que tengo de mi viejo son hasta los 15. Entonces siento que hasta los 15 voy a ir bien. Pero después no sé. Va a ser increíble. Te lo digo yo. ¡Epa! Este es un romántico. Entre los anillos en la fontana de Trevi. Y esto que dijo recién, ¿eh? Compra todas. Pero además de que... Él tuvo una historia con su papá, pero murió muy joven, ¿no? Cuando él tenía 15 años y lo llevaba, el papá lo llevaba siempre a Córdoba para que juegue. Y cuando pierde el papá, estuvo un tiempo que se tomó como unas vacaciones. Y tuvo que después ir a, obviamente, a la... Viste que hay como una pensión. Sí. Entonces se tuvo que quedar un tiempo largo en la pensión en Córdoba. Claro, salió de ahí. Él jugó en instituto, en la gloria. Pero una historia con la familia. Y acá, seis años que está con Oriana. Sí, hace seis años. Seis años juntos. Ya se está preparando todo, miren, por ese camino. Ha llovido poco ahí, ¿eh? Comparado con la ciudad, ¿no? Deliroto parece que está... Zafamos del barro. Sí, porque imagínate llegar con los vestidos. Y con los tacos, ¿no? Con ustedes, los peinados, chicas. Con los tacos. Los tacos, a mí lo que más me preocupa es el tema de los tacos. Los tacos, 70 kilómetros vestidos, porque hay que ir en auto. Sí, sí. Yo no sé... ¿Habrá mucho largo? Sí, sí. No van a ir en Bermuda. No, pero... Para mí cuando vas a un casamiento tenés que ir de largo. Y más si es de noche. Igual te arrancaba la tarde. Sí, pero en el auto 70 kilómetros, Jimena, llegás hecha a un acordeón. Bueno, tal vez. Yo creo que acá te podés quedar a dormir. Sí, ahí, ahí. Te ve de arriba que hay... Claro, porque imagínate, volver 70 kilómetros... No, y después de la bebida. Y los vinos de paredes. Yo creo que los que se pueden quedar a dormir son los familiares más allegados. Y los novios, si quieren. Pero no que se callen. ¿Vos decís que pueden quedarse todos a dormir? O por el pueblo, porque hay que emprender un regreso si uno además festejó y hubo alcohol de por medio. Y por una cuestión de responsabilidad. Exacto. Lo que sí, Gonza, hay un sello de distinción porque todo lo que organiza, la verdad que tomó y abordó esta tarea con muchísima responsabilidad y profesionalismo, la señora Claudia Villafáñez. Claudia es la organizadora de todo. Imagínate lo que debe ser organizar una fiesta donde no puede haber un detalle que la empañe con tanta gente, ¿no? Así que, bueno, vamos a estar atentos. Se convirtió en la gran estrella, es verdad lo que decís. No, pero a mi primer nivel, ¿eh? Porque eso no es fácil, por más que tengas un nombre, viste, si Claudia Villafáñez... No, pero después tenés que sostenerlo. Después tenés que sostenerlo y darle calidad. El título que tenemos en pantalla, no viene Gaby, acá que hay un tema familiar con Ova. Sí, ahí hay un tema familiar que en el 2021 falleció la mamá de Ova y Betty, de Ova y de Gabriela. De Gaby. Y ella vive en el exterior cuando se enfermó la mamá, no estuvo muy cerca. No sé si igual es momento para estar hablando de, viste, porque también es como que no quieren opacar la felicidad del casamiento. Pero Ova dijo que le dolía que no venga la hermana, porque además Gabriela con Oriana se lleva muy bien. Cati es un amor, viste. Pero fue tremendo la declaración que hizo Cati, yo no sé si la escucharon. Lo de los 30, que no tienen... Sí, que no hablan, que hace 30 años que no hablan. Y te dice, yo la amo, Gaby puede venir, tiene las puertas abiertas, pero dice, yo no hablo con ella hace 30 años. Pero yo sabés que entendí que no es, no nos dirigimos la palabra, sino como que no hay un vínculo de todos los días, hablo con la cuñada, pero... Tipos, somos amigas, pero no somos... Está todo bien, pero no tenemos tanta... Y es un lunarcito, porque que no venga alguien, nosotros que somos de otra camada, estamos acostumbrados. Nos posamos más en quien no viene, tal vez que en quien viene. Además es un momento tan especial, que se lo pierde, es una lástima, es como los hermanos de Dybala, que no estén, seguramente lo van a solucionar el problema. Y además Gabriela entrando acá, Gabriela es una estrella, chicos, al margen de ser la cuñada, la hermana de Oa, es una figura imponente. Es una de las pocas figuras, bueno, no solamente del tenis, porque también es una figura pública que la gente quiere mucho. Y qué perfil bajo, ¿no? Pero que recuerda mucho su intimidad. Sí, 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 bueno, pero a veces en las familias este tipo de situaciones, cuando llegan estos momentos, una pena. Veremos lo de los hermanos de Paulo, si es así o no, el tema de los cordobeses. Pero bueno, el tema de Gabriela Sabatini con la familia, tanto dicen que es con los dos, con Katy Fulop y con Ova Sabatini, esta mala relación y por eso no estaría yendo al casamiento. A ver, Gonza, ¿qué novedades? ¿Qué se espera? Ya oscurece, ¿eh? Ahí viene parece, ¿no? Todavía no, todavía no, nos van a avisar, supuestamente, están preparando también, por lo que veo, desde este sector un dron para cuando salgan los novios y hacer todo un video, están preparando una edición especial, hay un micrófono, un parlante, por ahí hablan desde un sector un poquito más alejado, por ahí se acercan, yo sigo con la, te iba a decir las dos empanadas, pero no, Beto me comió media, así que con una empanada y media para darles regalo. Les pido, por favor, que... Esperemos que cuando salgan... Beto, dejame una y media, por lo menos. ¿Cómo? Capaz les dejamos una. No, no, Beto, dejame una y media para darles regalo a los novios que en breve van a estar saliendo para sacarse fotos, para que los mostremos y además, se los prometo, chicos, y además, que hablen con nosotros. Bien, buenísimo. Bueno, nos quedamos ahí esperando y nos gritás, nos llamás, como sea. Lo llamo, lo llamo, aquí estoy, lo llamo. A mi Dios salen, chiflo. Perfecto, gracias, Gonza. Yo te quiero entender, pero tú no me entiendes. Vacaciones de invierno, Avenida Corrientes, opciones, turistas, gente que va, gente que viene y nombres muy fuertes de la cartera. Los vamos a saludar, el señor Tarico, el señor Rottenberg, para charlar un ratito con ellos en esta previa de sábado por la noche de altísimo movimiento en la Avenida Corrientes. ¿Cómo andan chicos? Hola, amigazos, ¿cómo andan? ¿Bien? Hola, 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 Ariel. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Cómo andan tanto tiempo? Pablo, Luciana. Un gusto verlos. ¿Qué tal, Pablo? Hola. Un gusto verlos. Tanto tiempo, Pablo. Tanto tiempo que nos veíamos en la radio en otros tiempos. Cuando nos veíamos en la radio que reemplazabas a Majul, te lo traje a Luis para que te salude, mirá. ¿Me extrañabas, Paulito? ¿Me extrañabas? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Tanto tiempo, tanto tiempo, tanto tiempo. Bien, bien, bien. ¿Cómo estás? Bien, bien, para, no me interrumpas. ¿Cómo estás? Bien, bien. Sí, estás muy bien, te veo muy bien. Realmente estás conduciendo bastante bien, ¿eh? Más o menos. Dejás hablar demasiado a la gente que tenés al lado, ¿eh? Tienes que imponerte un poquito más, Paulito. Hay que interrumpir más, ¿no? Luis, hay que interrumpir más. ¿Cómo andas, Ariel? ¿Cómo andas, Rottenberg, querido? ¿Bien? Sí, 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 un poquito más. Bien. Todo muy bien. Qué bueno, vacaciones. Felices, felices. Sí, porque me imagino que estar trabajando en Buenos Aires, llenar teatro y además las vacaciones de invierno, que permite que mucha gente venga de la provincia, son dos semanitas muy potentes, ¿no? Sí, sí, totalmente. Vos sabés que ayer preguntábamos un poco ahí en la platea de dónde habían venido. Y bueno, impresionante, de todo el país. Y también de Uruguay, de México, de Canadá. Mucha gente que viene de todos lados. Acá al Politeama, que es un teatro hermoso. Acaba de terminar recién la función de Muni, ahí para los chicos. Y bueno, tiene distintas propuestas. Está Parque Lesama también, con Brandoni y con Eduardo Blanco. Y la verdad que estamos muy agradecidos. Ya hace un año que estamos acá, gracias a la buena onda de Juan José Campanella y todo el equipo. Milagro, sí, milagro. Duramos, duramos. Un año. Pero además un teatro, como dicen, magnífico, nuevo en Buenos Aires. Y la gente busca humor. En definitiva, hay una cartelera espectacular ahí de todo, pero mucha gente va a lo seguro, a pasar un rato y divertirse, ¿no? Sí, sí, porque la gente hace mucho que nos siguen en la radio y por ahí, bueno, quiere vernos. Por ahí se decepciona un poco con estas caras. Sí, sí, por eso. Nosotros hacemos todo esto para que nos vuelvan a escuchar en radio. Sí, y además de Luis, ¿cuáles son los personajes que la rompen todas, que la gente disfruta? ¿En la platea, Ariel? Los que buscan, los que sabés que son seguros, que van a pegar con fuerza. La chique, la chique, está la chique. La chique es uno. A ver, chique. ¿Cómo estás, querido? Pablo, ustedes saben que yo he debutado en la radio gracias a Pablo de León. Y estaba Pablo Vilouta, de columnista, junto con Laura Uffal, cuando hacían Mirta en la red. ¿Cómo estás, querido? Bien, bien, señora, muy bien, muy bien. Así que también está ahí arriba del escenario, muy bien. Lo escucho a la mañana a veces en la radio, todo el tiempo indignado, todo el tiempo indignado. Yo cada vez que lo escucho, quiero salir con una metralleta a romper todo. No, no, señora, no. ¿La verdad, querido? Sí, sí, sí. Y le gusta a Mirta que le... Sí, le gusta a Mirta que la... Un besito. Un besito, chiquita. Ariel, ¿le gusta a Mirta que la imites? Un besito a Luciana que... Dejela hablar, querido. No le interrumpen. No, no, ahí le estaba preguntando a mi colega Jimena, pero yo después le pregunto también. Sí, sí, ahí está. Ah, Jimena. Sí, Jimena, ¿cómo te va? Bueno, son tantas mujeres. Bueno, tienen que tomar el programa, ¿eh? Demasiado. Tienes razón, chiquita. Demasiado espacio para mi loco. Sí, sí, sí. Yo te pregunto... Sí, me encanta. Es como... Es Mirta, es Mirta. Es Mirta. Cerrar los ojos es Mirta. Sí, sí, sí. ¿Pero le gusta a Mirta que la imites o no? Sí, me encanta, me encanta. Ha venido a mi programa este chico, Tarico, y sí, sí, me gusta mucho como me hace. Sí, me saca el alma, realmente, no, no, no. Yo me emociono, cada vez que me hace me emociono. Pasó la prueba. Bueno, ¿quién más la rompe? Está desalmada, por eso. Desalmada, desalmada. ¿Quién más la rompe? Chiquita. Tenemos una Susana también. Bueno, Nelson, obviamente. Ah, Nelson, ¿no? Ah, Nelson. Nelson. El doctor. Después Melconian. Ah, a ver un poquito de Nelson. El presidente Milley también. Ah, ahora sí. Un poquito de Nelson, a ver, doctor. Hola, querido, ¿cómo te va? Tantos años, Paulo, querido. Qué alegría enorme, ¿eh? Yo los invito todos acá al Politeama porque, bueno, David se luce en el piano. Sí, David era rompe. A mí me encanta por ahí contar algún que otro chiste subido de tono. ¿En serio? Ah, sí, pero esa es una faceta que no le conocemos, doctor, en general, esa parte, digamos. Y bueno, sí, sí. Está, tenemos que ir a verlo. No, también, también me desnudo todo. Apa, apa, de alto voltaje. Cuidado. Claro, siempre cuidado. 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 Hay que ver una cuestión de comas, hay que ver dónde ponemos la coma. Sí, David con el piano la rompe. Sí. David con el piano la rompe. ¿Qué pasó? Desopilante, querido. Desopilante, doctor. Y el piano y guitarra también. Ah, está bien, claro, es un músico, claro, se las trae. Y el presidente que tiene... Él hace un desnudo y yo toco el órgano. Ah, claro, bueno, está bien, está bien, cada uno con lo suyo, cada uno con lo suyo. Y el presidente Milay, ¿qué tiene para contarnos por estas horas? Bueno, digamos, o sea, qué alegría saludarlos, hola. Amo. ¿Esto es Argentina? Sí, 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 estamos. Sí, América Noticias sábado, sí, Argentina. Porque hace mucho que no visitaba... Argentina, ¿no? No visitaba este país. Hoy estamos acá. Hace bastante, así que... Hoy estamos acá. Sí, digamos, o sea, cuando quieras venir a entrevistarme, Paulo, no hay ningún problema. Digamos, o sea, sabés que yo respeto mucho las opiniones tuyas, a pesar de que a veces tienes un poco para la izquierda. Bueno, lo conocemos. Porque sé que te atrae ese lugar, digamos. Nos conocemos de intratables, así que... Sí, ahí nacimos juntos, digamos, o sea. Ahí, digamos, o sea, Santi del Moro nos hizo más famosos. Mucho. No sé, Dios. No sé, Dios. ¿Salte? ¿Salte? Sí. Minuto, minuto. Se está por sumar Paulo Vilouta al gabinete de Javier Milei, ¿eh? Al gabinete. Dentro de poco lo tenemos ahí. Al gabinete. Al gabinete. Al gabinete de Milei. Sí, sí, sí. El señor del Moro. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Secretario de Deportes, ¿eh? Sí, sí, no sé. Va a compartir con Daniel Scioli la Secretaría de Deportes y Turismo. Por garro voy. Entro por garro, entro por garro. Chicos, ¿a qué hora están? Sí. ¿Cómo es el tema? Sabemos que vas a hacer más cuidado con tus opiniones. Sí, hay que estar, viste. Si no hay problema. ¿A qué hora tenemos función, señor? Si no, afuera. Afuera. Si no, afuera. Hoy estamos 19.30 y 21.45. Ah, doblete, muy bien. Sabado que viene también. Muy bien, muy bien. Y domingo estamos a las 20. Ajá. Bien, me están soplando porque estoy perdido. Últimos dos fines de semana en Capital y después empezamos a la gira y nos vamos. ¿A dónde? ¿A dónde? Así, tres lugares donde vayan a estar recorriendo en Argentina. El domingo que viene estamos en La Plata. Bien. Sí, muy bien. Hermosa ciudad. Sí, acá me sopla Milei. Después, bueno, paramos dos semanitas porque así como nos ven somos dos personas normales que necesitan descanso. Claro, por supuesto. Y después arrancamos con Tuti, ya arrancamos en Mar del Plata. Primero, vamos, mirá, vamos desde cerca al SIDA, después nos vamos a Tigre, después Mar del Plata, después Morón, Paraná, Santa Fe, Neuquén, Montevideo, por Tuti y le fío que íbamos. Hermoso. Ahí van a Montevideo porque, viste, dólares. Y también. Exacto, sí, en divisas. Sí, hay aprecio de costo allá. Exactamente. Vengan ya al Uruguay que acá no se la vamos a expropiar, como dice el Pepe. Ah, mirá quién está. Señor Melconian, estos tipos quieren ir a buscar dólares a Montevideo, señor Melconian. Y Pepe estaba ahí, sí. Y, y sí, claro, quieren buscar el fideo con tuco, es así. Exacto. No aparecen los fideos con tuco. No, claro. Chicos, muchas gracias por este rato, Ariel, querido, David, querido. Mirá, aplauso fuerte para los dos, espectacular. Nos esperamos, eh. Los vamos a ir a ver. Claro, ahí vamos a estar. Invitamos a la gente. Oye, entonces, dos funciones, cuenten bien dónde estamos. Teatro Politeama, Paraná, 3, 5, 3. Ahí, pegadito a Corrientes. Y después una pizza. Y una fiela noche linda. Y hacemos un Corrientes completo, como tiene que ser. Exacto. Y si no, mañana a las 8. Un abrazo a los dos, eh. Ariel, David, querido, un abrazo a los dos. Muchas gracias por este rato. Beso grande, muchas gracias. Muchas gracias. Vacaciones de invierno, Buenos Aires a full y teatro, eh, con protagonistas y estrellas como Los Caballeros. ¿Volvemos al casamiento? Sí, claro, porque estamos esperando de un minuto a otro. Mirá, menos mal que te hicimos reír un rato. Es que cada dos minutos dicen, se casa Paulo. Y es mala. Claro, claro. Me parece que hay algo del espejo ahí que se te... Sí, sí, me agarra. No vamos a hacer psicología silvestre. Vamos al móvil, porque bajó, claro, bajó el sol ya. Entrada la noche cuando pasaron 27 minutos de las 6 de la tarde, pero ya está, eh. Noche cerrada. Y esto, Exaltación de la Cruz, que es el lugar donde van a dar el sí. Donde ya dieron, creo que a esta hora ya dieron el sí, ¿no? Sí. Mirá, sí, seguramente ya dieron el sí y tienen que estar saliendo en cualquier momento, porque la producción está diciendo que ya están confirmados que van a salir a la puerta para sacarse las fotos, para saludar. Y así se quedan tranquilos, cumplen con los periodistas. Y los vemos, queremos ver el look. Tenemos el look y todo lo que por ahora es muy, muy hermético, porque la gente entró, llovía, Gonza, y no pudimos ver demasiado, pero ya tenemos minutos para que aparezcan Paulo y Oriana, ¿no? En breve. Mirá cómo te lo voy a decir, es inminente la salida de Paulo y Oriana en este momento. Estamos, pero en segundos, ni minutos, Paulo, te digo, eh. No Paulo Vilouta, Beto, eh. No Paulo Vilouta. Sale Paulo Dybala. Dybala. Le cuento aquí. Es de los tocallos. Porque yo te digo, tenía las dos empanadas para regalarle, ya perdieron, se estaban enfriando, entonces dije, no, el regalito no va a llegar. Traté de hacerlo, pero no, lo cierto es que en breve, Paulo Dybala y Oriana, que ya dieron el sí, porque ustedes recién estaban preguntando, ya dieron el sí. A vos te lo informo también, a algunos cámaras y a algunos periodistas, colegas, que todavía no saben, te lo digo también. Ah, perfecto, buenísimo, de nada. Ya dieron el sí, en breve van a estar saliendo, van a estar sacándose fotos, los van a estar también grabando con un drum y grabando con un micrófono y un parlante que tal vez van a dar algunas palabras, pero para América Noticias siempre hay información, siempre hay una exclusiva, así que van a hablar con nosotros también. ¿Tini y Depol se saludaron? Parece que saludaron Tini y Depol, me lo están diciendo también. Está bien, perfecto, gente civilizada, ¿cómo nos van a saludar? ¿Cuándo? ¿Un año ya? ¿Un año? Sí, va a ser un año. Claro, bueno, y volverán, no tardarán mucho porque... Un saludo entre ellos. Di Bala pronto es un pueblo a jugar, o sea, no puede estar tanto tiempo acá, ¿no? Ahora están presentes también en el casamiento Ricky Montaner y Steffi Royman. Ah, que se casaron ahí, ¿no? Que también se casaron ahí, sí. Ah, mira, bueno, tenemos a Duki, tenemos a Tini. A Emilia Mernes. A Emilia Mernes, pero hay cualquier... Di María, Paredes, Depol. Lisandro Martínez también. Lisandro Martínez. Tenemos absolutamente de... Enzo Fernández, me confirmaron que también llegó atrás de Duki y de Emilia Mernes también. Es decir, tenés... El mediocampo de Argentina está en este lugar, ¿eh? Que cotiza hoy, exaltación de la cruz, el Duki de las Aras, porque está el mediocampo de la selección. Y campeón de América y campeón mundial. Y campeones del mundo. Pero claro. La finalísima también, Beto, me dice, claro. Exacto. ¿Sigue llegando gente, Gonza? Hay movimiento, a ver. ¿Ya están todos? A ver, a ver, a ver. Atención, ¿eh? No, no, cerraron las puertas. A ver. A ver si vienen los novios. O sea, ya están todos los invitados adentro. Todos los que estaban invitados ya están. ¿Cómo? Ella nos avisa. ¿Qué dijo? Ella nos avisa. Ella nos avisa. Ya les avisa, perfecto. Y también está Enzo Fernández, jugador de la selección argentina también. Está Enzo Fernández también. Algunos tuvieron que volver por compromiso. Paulo formó parte de la selección. Es campeón del mundo en Catar. No integró este plantel actual. Es íntimo de Scaloni. Scaloni no sé si va a estar invitado o no, porque no lo sabemos. Scaloni, ahí hay un tema, Paulo. Y duro. No, no, Scaloni no. Lo tuvo que desafectar, pero dijo, es mi hermano de corazón. Quedó fuera la Copa América. Claro, claro, claro. Pero tienen un vínculo muy fuerte también ahí entre ellos. No viene Gaby. Ahí vemos las fotos que acompañan. Mirá que linda la familia. Ahí Caterin con Ova. En minutos, los novios contando detalles. Y los vemos por primera vez. A ustedes, chicas, que les gusta ver... Como marido y mujer, qué lindo. ¿Qué vendrán? Sí, dos llegaban a contarse, ¿no? Sí, dos llegaban. Pero vendrán con ese, no creo que se cambien para salir a la puerta. O sea, se abrigarán. Quedó venir el tío de novia toda la noche, ¿no? Bueno, seguramente va a tener más de un... O sea, más que es una falda que después se va cortando. Seguramente, claro. Ahora, ahora, Paulo. A ver, a ver, a ver. Atención, todo tuyo. Ahora sí. Ahora sí vienen los novios. A ver, a ver, hay movimiento. Hay movimiento. Aparentemente están viniendo los novios. Hablan los novios. Ya se empieza a preparar la organización del casamiento. Estamos todos los colegas preparados en la puerta del Doc Aras en Exaltación de la Cruz. Ya dieron el sí los novios y ahora van a salir para el saludo, para la foto, para el video y para la palabra que nos van a dar. Muy probablemente lo que nos van a decir es que van a... Que están muy felices, claramente, y que van a pasar una tarde y noche de muchas fiestas. Te lo digo porque vienes bien informados. De buena fuente hay muchas fiestas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, sí, mirá, mirá. Sí, ahora sí. Pulgar arriba, chicos. Ocho, siete, seis, cinco. Empiezan a contar, ¿eh? Cuenta regresiva. Dos, uno. Y vamos de vuelta. Bueno, diez, nueve. Y así seguimos. No, recordemos que es un predio bastante grande. Entonces, cuando ingresaban los invitados, tenían que seguir con el vehículo hasta el fondo. Es muy probable que ahora también los novios tarden un poquito. Pero ya hay movimiento, los preparativos están terminados. Es decir, ¿dónde están los novios? Yo me lo sigo preguntando porque la señal... María, ¿ya salen los novios? ¿Sí? María dice que sí, que ya viene. Que ya está, que ya está. Dijo, les voy a avisar y ahora dice que sí. Exactamente, exactamente. Que sí, mirá, hace gesto. Y ahora dice que sí. Seis y media de la tarde. La salida de los novios. Mirá, mirá, fíjate cómo empiezan a correr. Sí, a ver, atención, Gonzá. Mientras los esperamos, exclusivo la primera foto del casamiento. Los que no vieron absolutamente en ningún lado. Ojo, ¿eh? Primera foto del casamiento y ya llegan los novios. A ver, a ver, a ver. A ver. ¡Epa! Ahí está. Ah, el momento del beso. Qué foto, ¿no? Esa. Foto. Eh, qué buena foto, ¿eh? Seguramente ha sido muy bueno el fotógrafo o la fotógrafa que han contratado y que registró este momento después de que ellos dieron finalmente el sí. Él con corbata, nada que de cosa rara, ¿viste? No, corbata clarita. Gris. Muy bien, Dybala. Muy lindo, muy lindo. Ella con strapless nos decía, Jime, que es un vestido de Dolce Gabbana. De Dolce Gabbana, sí. Ajá. Bien. Esa gran marca italiana. Esa gran marca italiana. De la boda, ¿eh? De la boda del año. Con tocado. Mirá, es hermosa. La verdad es que... Es hermoso, ¿no? Muy lindo, muy lindo. Muy sencillo, ¿no? Nada extravagante. No pareciera recargado. No. No, bien clásico. Después también billuto para el yuterí. En realidad debe ser joya, no creo que sea billuterí. También muy, muy atildada para la situación. Nada demasiado grande. Se cambia después, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí para estar más cómodo. A veces no cambian, sino... Bueno, en el caso, como es un vestido de Dolce Gabbana, no creo que tenga para sacarle alguna parte o acortar la falda. Pero seguramente hará un cambio para bailar, para poder moverse más cómodo. Sí, además, Iván, hasta las 7 de la mañana con esto, imposible. Y los tacos. Hay pernil, Paulo. Hay pernil. No sé, no sé. ¿Se vienen? A ver, Gonza. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, volve, vamos. Ay, volve, nos ponemos en la magui, chicos. No, no, nos ponemos en la magui. Ah, bueno, pero hay movimiento, ¿eh? No, 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 estábamos todos contentos. Pero hay movimiento. Yo te digo una cosa. Mirá, levantaron el dron. Acaban de levantar el dron. Es decir, ya están llegando los novios. Están llegando los novios. El dron está en este momento en vuelo. Es el dato. Así que... Qué lugar hermoso, ¿eh? A ver, si el dron está en vuelo es porque los novios están en camino, están viniendo. El video va a tener toda la trayectoria de ellos, desde la ceremonia hasta este lugar, donde estamos nosotros. Vienen en el carrito, ¿viste? Acá me decían las chicas, vienen caminando. Vienen caminando, los tacos, todo eso. No, vienen con el carrito, es hermoso. No, el carrito, como llegaron. Muy bien. No, en el carrito, porque además debe haber una distancia bastante grande, ¿no? Sí. Bueno, ahí María dice que sí, ¿eh? La primera foto de la boda. Ya llegan Oriana y Paulo, los vamos a escuchar y los vamos a ver. Estamos trabajando en vivo con Gonzalo Sorbo desde Exaltación de la Cruz. Más de 350 invitados, ¿eh? Ahí está, a ver. A ver. A ver, Paulo, mirá, mirá, yo ya veo movimientos. Te digo, mi vista, estoy viendo, se cortó el retorno en este momento, ya vamos a retomar con el retorno, justo cuando llegan los novios, pero no importa, no pasa nada. Yo sigo hablando, claro, sigo comentando. Ahí llegaron los novios, mirá, mirá el auto que llegan. Ya vamos a retomar el retorno. Ah, qué carrito y carrito, mirá. La señora Maradona está ahí. En un auto antiguo, muy lindo. A ver, están parando en este momento en la puerta. Pero no son los novios. Ahí está, Paulo, ahora sí los vuelvo a escuchar. Ahí está, Claudia. Ahí está, mirá. Ah, con Claudia también, claro. Ah. Ahí bajó Dybala, bajó Paulo Dybala primero. Muy bien. Claudia va a acompañar a la novia, mirá. A Oriana y van a venir de la mano los dos, claro. Sí, muy bien. Qué grande, Claudia, ¿eh? Sí, bueno, pero es una número uno en este tipo de organizaciones. Ah, mirá, está con el vestido, ¿en serio? Toda la vamos a ver, mirá. Sí, sí. A lo mejor se abrigan con algo. Está con el vestido. Mirá, Paulo, está con un peinadito que... Ahí vienen los dos de la mano. Sí. Mirá, ahí se acercan los dos. Es un vestido, ¿no? Aplausos, por favor. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¿Cómo? Ahí, mirá, mirá. Mirá lo que es el vestido de Oriana. ¿Cómo? Ahí los novios. ¡Un beso, por favor! Ahí está, mirá, el beso de los novios. Paulo, Luciana y el equipo. ¡Claudia! 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 Claudia le acomoda también el vestido. ¡Claudia! 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 A ver, va a mostrar los anillos también Oriana. Se saca el guante. ¿Van a mostrar un beso? ¿Un beso más? Van a mostrar los anillos. Le acomodan el pelo, claro. Ahí está. Ahí está, mirá. Mirá qué lindos. Se sacan fotos para la prensa, para todos nosotros. Recién casados los novios. ¡Claudia! 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 Se acercan. Ori y Paulo se acercan. A dar unas palabras. Muchas palabras, pues. Muchas gracias por venir. Estamos muy felices, dice Paulo. Dice Paulo que hace mucho frío, que tiene mucha gente adentro. Yo les voy haciendo los subtítulos. Y que agradecen que estemos aquí con este frío. ¡Cocá la mano! Ahí está. Saludan. Unas palabras, ¿no? A ver si se pueden acercar. Bueno, ahí vuelven otra vez al auto. Ahí está. Lindo los dos, hermosos. Muy bien, hermosa pareja. Agradecieron desde... Estamos aproximadamente a cinco metros de ellos y entienden que hace mucho frío y por eso nos agradecen que estemos de esta manera, pero que tienen que volver a la ceremonia porque tienen muchos invitados. De todas maneras, de todas maneras, les digo, quédense ahí, Paulo, Luciana, quédense todos ahí porque en un ratito vamos a tener unas palabras. Me parece. Sí. Por ahí conseguimos algo. Apuesto que sí, mirá. Maneja a Claudia, qué bien, ¿eh? Ella está al volante y yo le leí los labios a Paulo Dybala. Sí. Dijo, muchas gracias por venir. Ah, el volante es del otro lado. Estamos muy felices. Claro. Claro. ¿Viste? No, no, primero, claro. Primero se subió. Claro, viste como Sudáfrica que manejábamos del otro lado. Claro, de la izquierda. Mirá Claudia qué canchera manejando, ¿no? No, claro, el volante está del otro lado. Sí, yo no quise con él. No, pero díganlo porque si no... No, pero me parece que cuando llegó estaba de su lado. No, 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 no. No, 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 tiene el volante del otro lado. Che, pero qué linda pareja. Me pareció tan romántico cuando él le da el beso a ella, pasean el beso los dos juntitos, él le dice te amo también. No sé si le pudieron leerlo. Sí. Dijo te amo. Y dijo, estamos muy felices. Sí, es un... Pero nota un chico muy familiero. La gente conoce tal vez más a ella, pero es un chico súper educado, de mil años en el fútbol, una estrella. En el fútbol es una estrella, una verdadera estrella, que si bien ahora no está la selección argentina, es un jugador rutilante en Europa y una pareja divina. Además, la gente tiene también muchísimo afecto por Caterine, por la familia, por Gabriela, aunque no esté, por Ova, y la familia de Ibarra, los cordobeses. Mirá, ah, Claudia está sin volante, claro. Digo, ¿cómo va con las flores manejando? No, iba llevándole el ramo. Exacto. Acá las damas del piso y de la producción están emocionadísimas porque este chico con la foto de la fontana y con esto, mi próximo paso es ser padre, qué sé yo, las tiene a todas muertas. No, bueno, parece como que realmente están súper contentas las dos. Sí, además seis años de pareja, ¿no? Claro, claro. No es una cosa de un día para vos, que hay que tomar la decisión. Y bueno, nada, apostaron. Exacto. Apostaron al amor y esta es la confirmación, ¿no? De esa apuesta al amor. Y, ¿puedo decir que van a volver a salir a la puerta? ¿Pueden volver a salir? Yo creo que sí, para mí en algún momento. O algunas paradas. Gonza tiene mucho contacto con la familia. Sí, en algún momento sí. Lo que pasa que, no sé, la verdad que estuvieron muy amables porque hay mucha gente que fue a trabajar, nuestros compañeros, nuestros colegas cubriendo. Pero, ¿ustedes que les guste, tienen ojo para esto? El vestido de uno a diez. Me encantó, estamos viendo cómo se te contamos. Otra vez el vestido. Diez. Esto fue hace dos minutitos, ¿eh? Oriana salía así, mostraba su look, este vestidazo. Una cola terrible eso, ¿no? Dolce Gabbana. Sí, no sé. Después le sacarán el, no sé cómo se dice, la de arriba, el sombrero. Un con la cola. Claro, para estar más cómoda. Sí, claro. Y él con zapatos, ¿no? Esta onda que hay que ir con todos zapatillas, ¿viste? Mirá, muy prolijo los dos, ¿no? Está con corbata. Corbata, corbata. Mirá, Claudia, ahí arreglando todo. Para esto es un diez, porque a veces es mucho exceso, ¿viste? Cuando hacen los vestidos. Y acá se la ve muy fina, muy delicada. Las dos le ponen diez, ¿eh? En una emoción de campo, ¿no? Como en un lugar más agreste. No, pero que dos mujeres pongan diez, que son el ojo del mal para esta cosa. No, igual yo no sé nada de moda, te digo. Lo que a mí me gusta. A primera vista, ahí están los anillos de los dos. Ahí está. ¿Eh? ¿Cuánto le pones vos, Paulo? No, yo así, que no entiendo, pero visualmente, estéticamente, digo, de una pareja divina. Y a él lo veo, que lo que más entendemos nosotros, Carlos, muy prolijo. Porque puede ir con zapatillas, con algún look raro. Está muy discreto, ¿no? No, súper. Esas florcitas ahí. El corte de pelo, súper atilado, así, bien, bien, pero limpito. ¿Y ella qué tiene? ¿Joyas? Y ella tiene joyas. Un lindo collar. Esas son joyas. Esas son joyas. Esta con un reloj ahí medio grande. A la distancia. Exacto. Mirá, Claudia, cómo organiza para que no toque el piso eso, ¿no? No, por favor. No, no, que no se vaya a ensuciar. Hola, ese tule es bordado, debe salir, te digo. No, no, no. Si no es de acá, eso no es de acá. No, esas telas. ¿Qué es? ¿Dolche y Gabbana? Dolche y Gabbana, sí. Bueno, pero... Y el calzado también, tenía unos estiletos blancos. Además son dos familias económicamente muy potentes y no escatimaron a una fiesta enorme en la Argentina para mucha gente. Mirá, señora Villafañi está en todo, ¿eh? Ibala es millonario, ¿no? Sí, Pablo es una estrella a nivel económico también. Ibala es millonario. ¿Millonario? Hace unos días, hace unos días, hace unos días, un par de meses, Katy contaba que habían ido a cenar y que él, este, hablaban, hablaban entre Ova Sabatini y Ibala respecto de un champán. Ajá. O sea, queríamos tomar este champán y parece que el champán salía una fortuna. ¿Y quién lo va a pagar? No, no, yo lo voy a pagar, no, no, yo lo voy a pagar. Y finalmente lo terminó pagando Ova, me parece. Ah, mirá, 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 Pablito. Era el asado que él perdió, en realidad habían hecho una apuesta. Ah, hubo una apuesta. Claro, claro. Hubo una apuesta. Claro, así que bueno, fue, yo con su palabra, pero Katy decía, ay Dios. Claro, él como plantea a Carlos, tiene 31, juega, se fue joven de Argentina. De muy jovencito. Se fue de muy jovencito. Al Palermo se fue a jugar. Claro, y después fue siempre figura, se mantuvo como muy potente. Bueno, ahí está, el primer encuentro, Gonzalo Sorbo trabajando en Exaltación de la Cruz. Me encantan los guantes. Un fiestón. Sí, me encantan. Sí, me incomodo, pero bueno, te lo sacan, ¿no? No, pero esa vez es un accesorio. Muy elegante, muy elegante. Sí, eso hasta el codo. Le da como una cosa exótica que me encanta. ¿Sí? Se usa mucho ahora. ¿Sí? Para las chicas jóvenes, para los looks así de noche, se usa. Bueno, con esta imagen vamos a hacer una brevísima pausa y nos reencontramos con toda la actualidad, todo lo que está pasando en este sábado que tiene, entre otras cosas, el casamiento de Oriana y de Paulo. Casancrema acompaña a todos los desayunadores. Al que se está desayunando, que es su mejor amigo, es un traidor. Y a los que se están desayunando todo lo que se puede hacer con la cremosidad de Casancrema para arrancar el día. Casancrema, indiscutiblemente el queso crema de tus desayunos. Ahora disfruta del nuevo Casancrema Light. Bajo en grasas totales, reducido en calorías, sin sal agregada y libre de sellos. En menos de medio milímetro están las manchas de tu piel. Manchas de sol, edad, embarazo. Imaginate si pudieras hacer esto. Llegó Cicatricure Porcelana Peeling Facial. No es solo un tratamiento antimanchas, es un peeling químico. El 95% de las mujeres vio como se reducía el color de sus manchas en solo 6 semanas. Cicatricure Porcelana Peeling Facial. Soluciones más profundas. Cuando sale una cana, de pronto verás la segunda y la tercera y seguirán. Nuevo Tío Nacho Efecto Anticanas. El único shampoo que logró integrar henna en su fórmula. El pigmento que ayuda a cubrirlas de forma natural. En cada lavado, su fórmula penetra más y más, ayudando a reducir progresivamente tus canas. Y disimulando la aparición de nuevas sin resecar el pelo. Nuevo Tío Nacho con henna. Por un pelo realmente saludable y con menos canas. La Campañola presenta los decretos de la cocina. Todo ciudadano tendrá derecho a decir que hace la mejor tarta de atún. Pero sobre todas las cosas, decretamos que por sabor, calidad y variedad, somos sin duda la mejor opción. ¿Serán o no serán? ¿Serán o no serán? ¿Serán o no serán? Esta es la frase que ronda en la cabeza de muchos pacientes que no tendieron las molestias de hemorroides a tiempo. Nixon son comprimidos que ayudan a aliviar las molestias de las hemorroides. Miles conocen su alivio. Con Nixon, me siento en las nubes. Del viernes al domingo en disco, 3x2 en vino, 6 espumantes, galletitas, chocolates y golosinas. 35% de descuento en marcas de cervezas. Además, galletitas Oreo por 354 gramos, llevando dos pagas cada una a 1.925 pesos. Coca-Cola por 2 litros 25, más Fernet Branca por 750 centímetros cúbicos, 10.500 pesos. Y milanesa de cuadrada de novillitos, 6.499 pesos. Compra también online. De Lomecan, para las chicas que van de frente. Estas vacaciones de invierno venía a Unicentr. Del 3 al 28 de julio, de 14 a 20 horas en Plaza del Sol, preparamos actividades gratuitas para los más chicos. Todos los días van a poder colorear y disfrutar de un pelotero inflable e interactivo para crear su propia nieve. Además, podrán sorprenderse con los juegos en nuestra pantalla 3D gigante. Nos vemos en Unicentr, para vivir unas vacaciones nevadas. Descubrí el nuevo Serum Colágeno Puro de Vagovit Facial. Solo unas gotas por día es lo que tu piel necesita para prevenir y retrasar el envejecimiento. Vagovit Colágeno Puro es concentrado, potente y aumenta hasta un 76% el nivel de colágeno en la piel. Con eficacia comprobada. No es un milagro, pero mi piel siente que lo es. En Easy, este 20 y 21 de julio, tenés 12 cuotas sin interés en toda tu compra con tus tarjetas de banco hipotecario. Easy, te conviene siempre. Él ama el fútbol y ella la música. Son pareja hace 6 años y viven juntos en Roma. Él sueña con ser padre. Ella sueña con una boda de princesas. Oriana Sabatini, Paulo Dybala. La boda del año. Exclusivo. Toda la intimidad del casamiento más romántico de los últimos tiempos. Secretos verdaderos. Este sábado a las 20, solo en América. Sí, estoy acá. Estoy acá cuando más me necesitas. Estoy acá en el almacén del barrio. Estoy acá yendo a estudiar. Estoy acá, ahora desde 500 pesos. Estoy acá, cada día comprometida con la nutrición de tu familia. La serenísima clásico. Estoy acá, siempre junto a vos. Puede parecerte extraño, pero en Villavicencio cumplimos 120 años y nunca hicimos agua. Porque a nuestra agua la hace la naturaleza en el corazón de las montañas. Tampoco hacemos agua protegiendo el ecosistema completo de nuestra reserva natural. En sabor, nunca hicimos agua porque Villavicencio tiene 23 minerales que la hacen la más rica. Pero sobre todo, en estos 120 años, nunca hicimos agua en estar cerca tuyo hidratándote profundamente. Villavicencio, 120 años de riqueza natural. ¡Adrián! ¡No me sueltes! Salvamos el producto, Adri. ¿Me rompiste toda la espalda? Tranquilo, tenemos Tafirol. Tafirol Plus Cápsulas Blandas, con rápida y doble acción. Impactan el foco del dolor apagándolo y desinflama con potencia la zona afectada. Tafirol Plus, alivio efectivo y potente contra el dolor. Arcor, no da lo mismo. ¿Qué significa que Arcor no da lo mismo? Significa que no da lo mismo este choclo que nace de variedades seleccionadas por su calidad y dulzor. Y es envasado el mismo día que se cosecha para mantener su sabor del campo a tu mesa. Listo para disfrutar en tus mejores platos. Por todo esto, un producto Arcor no da lo mismo. Cuando la tos se siente en los pulmones de tu familia la sentís vos en el corazón. Tu Colforte los alivia a todos. Su potente acción junta las flemas y las expulsa con una tos efectiva liberando a toda tu familia de la tos. Tu Colforte, el expulsador de flemas. Conseguilo. ¿Ya descubriste la energía del amarillo? Entonces descubriste a Dermicina Facial Unificadora con todo el poder concentrado de la niacinamida. Reduce las manchas localizadas. La piel se ilumina con un tono parejo y uniforme. No testeado en animales. Envases reciclados, sin parabenos y apto veganos. La energía la tenemos nosotras. Y a un precio que la rompe. Descubrí a Dermicina Facial. Siete días de Dab es un hecho. ¿Y vos te cambiarías al jabón Dab? Está súper humectada, tiene pH neutro. Dab es sublime. Nueve de cada diez argentinas te cambiarían a Dab con un cuarto de crema humectante. Dab, mucho más que un jabón. ¡Probalo! Sertal Compuesto, con su doble acción. Antiespasmódico, más analgésico. Alivia el malestar y dolor de panza. Sertal, la pasión de sentirse bien. En menos de medio milímetro están las manchas de tu piel. Manchas de sol, edad, embarazo. Imaginate si pudieras hacer esto. Llegó Cicatricure Porcelana Peeling Facial. No es solo un tratamiento antimanchas. Es un peeling químico. El 95% de las mujeres vio cómo se reducía el color de sus manchas en solo seis semanas. Cicatricure Porcelana Peeling Facial. Soluciones más profundas. ¿Qué haces acá? Si te corté ayer. Es que sabes que como las nuevas Mogul Extreme, me vuelve a crecer. Nuevas Mogul Extreme. Probalas. No te las vas a poder sacar de la cabeza. Y ahora, proba los nuevos caramelos Mogul Extreme Palotes. La gripe no te deja avanzar. El 90% de descuento en marcas de cervezas y gaseosas. Aprovecha también 2x1 en galletitas Oreo Tripack y gaseosa Pepsi Max de un litro y medio a 1.155 pesos. Es un botella más. Te hiciste un buen peinado. Te pusiste esa remera que te favorece. Y la elegancia es de Francia. Proba la nueva edición limitada de Danet Chocolate Amargo Águila. Y el nuevo Danet Chocolate Blanco. Estás para un momento, Danet, todos los días. Disfruta tu Danet favorito a solo 990 pesos. Descubrí el nuevo Serum Colágeno Puro de Vagovit Facial. Solo unas gotas por día es lo que tu piel necesita para prevenir y retrasar el envejecimiento. Vagovit Colágeno Puro es concentrado, potente y aumenta hasta un 76% el nivel de colágeno en la piel. Con eficacia comprobada. No es un milagro, pero mi piel siente que lo es. Acá, siempre junto a vos. América Noticias crece y crece el periodismo en el que podés confiar. Llega América Noticias de mañana. Una nueva edición para que empieces el día con información confiable. Desde el 29 de julio a las 6 a.m. Estreno América Noticias de mañana. Solo en América. Escándalo en Palermo con una persona totalmente desbordada que rompía auto, Carlos. En los bosques de Palermo, 51 años, se tornó agresivo primero golpeando los vehículos con su puño. Claro, un conductor lo denunció, llegó la policía, amenazó a los policías con un cuchillo, Pablo. ¿Y cómo lo detuvieron? Como tiene que ser. Con la Taser, mirá. Guarda de distancia prudencial. ¡Tirete al piso! ¡Taser, taser! Por cámara se está visualizando, todo el grupo de efectivos se encuentra con un masculino que se reivindicen. ¡Sacale el cuchillo! ¡Sacale! La maniobra es excelente, es precisa, es necesaria, porque una persona con un cuchillo, si no tenés una Taser, o corrás el riesgo de que te mate o tenés que dispararle y matarlo. Ya tuvimos el caso que pasó en Libertador, con Roldán, donde perdió la vida. Este hombre estaba desbordado, rompía autos, estaba con un cuchillo. Claro, comenzó en la avenida Libertador, ahí en los bosques de Palermo, intentaron detenerlo, en principio no pudieron. Sacó un cuchillo y empezó a correr con el cuchillo en la mano, la policía lo enfrentó, le hizo un cerrojo y ahí es cuando lo abordaron con la Taser, lo paralizaron. Este hombre se va caminando, porque fíjate que la verdad que el procedimiento fue realmente efectivo. Al respecto se pronunció Jorge Macri, vamos a compartir lo que decía. Más Taser, más seguridad, la policía de la Ciudad de Buenos Aires utilizó una Taser para detener a un hombre armado en Palermo. Este mismo hecho en otra época podría haber terminado con una persona sin vida, gracias a este arma de baja letalidad. Garantizamos una intervención rápida y segura, para nosotros la única discusión siempre fue más seguridad y más prevención. Un tweet entonces, el comentario NX del jefe del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La persona, por supuesto, quedó detenida después de este episodio. Y atención, porque en Vicente López, una persecución de película también con ladrones descontrolados, Carlos. Y las cámaras de seguridad de municipio con el elector de patente. El elector de patente es clave en esta historia porque terminan robando un auto, mira ahí, de una estación de servicio. Los empiezan a seguir, hay un llamado por Totem, hay un trabajo obviamente de la policía local, de los efectivos. Tenían una réplica de ametralladora, era obviamente un aire comprimido, pero que en la estética era una ametralladora. No sabés hasta que los detenés qué es, ¿no? Obviamente. Ahí están, mirá. Una 9 milímetros, detenidos los delincuentes que robaron un auto. Se robaron el auto, fueron al Totem. Esa es la imagen. Sí. Advierten al número local, obviamente de Vicente López, al centro de comando. El centro de comando rápidamente da intervención al monitoreo y monitoreo, le dice, está por colectora panamericana a tal altura. Qué bueno eso, ¿no? No, bueno, sí, el paso a paso es genial. Te da una, acá están los detenidos, gracias a Dios, pero cómo te va marcando episodio por episodio, ¿no? Viste recién lo que escuchábamos con el tema de la Taser. Sí. El operador de Taser, el operador de comando. Sí, no es que saco Taser y tiro. El segundo operador que le dice, oficial, usó la Taser, operó Taser. O sea, hoy realmente el trabajo, hay mucho entrenamiento, mucha táctica y también, obviamente, tiene que haber mucha precisión, como lo hubo en la Taser, como lo hubo en este caso en Vicente López. Exactamente. Acá están las personas detenidas después de esta persecución, estaban armados, tenían una réplica, ¿no? De una ametralladora, ¿no? Sí, es una réplica, en realidad es un aire comprimido, pero cuando vos la ves no sabés qué es. O sea, para vos es una ametralladora. Obvio. Tenían una 9 milímetros, detenidos los delincuentes, recuperado el vehículo, que es lo importante, con el cerrojo, fíjate que le ponen los dos patrulleros por delante, empiezan a correr y allí es que los detienen. ¿La tecnología sirve? La tecnología sirve. El caso Loan, día 37, una semana con declaraciones y allanamientos. Estamos trabajando en vivo desde Corrientes ya con Alejandro Pueblos, vamos a ir allí en minutos. Pero, Carlos, vamos a repasar lo sucedido a lo largo de la semana con dos, si se quiere, situaciones vinculadas con dos hombres. Un hombre malo y otro hombre que se lo acusaba de qué. A ver, es importante porque yo cuando mencionamos esto es complejo mencionarlo, porque es el papá de Loan. Lo mencionan dos personas en la causa. En esta última semana, o sea, en las declaraciones que sucedieron de esta última semana. Sí, en las dos declaraciones, Mónica Millapi, recuerden que es la mujer de Daniel Ramírez. Detenida desde el principio. Sí, estaban todos en el naranjo. Mónica Millapi va y declara la primera vez en la justicia de la provincia. Dice, claro, dice, estábamos buscándolo a Loan, yo me voy a la casa, vuelvo, la veo a la Udelina y voy al auto. Voy a mi auto. Estaban los hijos de Mónica Millapi. Los chicos espantados, asustados, con ganas de esconderse debajo del vehículo. Yo los reté, dice Millapi. Los reté porque creo que hacen escondidos en el auto. Que el hombre malo vino y nos quiso pegar. El hombre malo nos trató mal. ¿Quién es el hombre malo? El papá de Loan. Es José. Esto lo declara, lo que yo estoy contando, lo declara Mónica Millapi. Y parte del testimonio de la Udelina, yo pregunto acá en la mesa porque creo que tenemos que dar ese debate que hasta ahora no se dio. ¿Qué responsabilidad tiene indirectamente o directamente José Peña como papá de Loan? Porque si él le pide permiso a su mujer, se lleva al nene a caballo, llega a un lugar, lo deja solo, tiene cinco años, por más que confíe en el resto, yo pregunto como responsabilidad de padre, yo no estoy con esto diciendo nada. Digo, tenemos que darnos un debate porque él es el que se hace cargo del nene. Y en un momento lo pierde de vista. ¿Qué dice José cuando le preguntan esto? Si yo estaba sentado, estaba con Pérez. ¿Qué cuenta Pérez? Estaban tomando vino. O sea, las cosas como son. No podemos quedar bien con todo o quedar mal con todo y bien con uno o dos. Porque atribuyen a que podía haber estado alcoholizado y demás, pero de ahí, puede haber alguna responsabilidad de un padre tal vez que no prestó atención a su hijo, pero de ahí a que tenga alguna responsabilidad en lo que presumimos todos, que es la desaparición del chico con fines de venta o algo por el estilo, yo particularmente. Claro, una cosa es la falta de cuidado o en realidad el hecho de que confiar en otra persona y que el nene se vaya, que obviamente, bueno, es toda una situación. Y otra, me parece, es una dimensión diferente. Ahora, que hay que preguntarse por el rol de cada uno de la familia, claramente hay que preguntarse que, de hecho, Carlos, está en la causa. Perdónenme que disienta, porque saben que la justicia, hoy la jueza, está imputando de sustracción y ocultamiento a las personas que estaban alrededor de Loan. A todos, claro. Ahora digo, ¿qué pruebas tiene la jueza para a unos sí y a otros no? Ninguna. ¿Saben cuál es lo que tiene la jueza como prueba? Los metros de distancia de uno del otro. Exacto, exacto. Pero la responsabilidad paterna. Bueno, y te sumo, el hecho de los perros, ¿no? Porque, digo, en este caso, la pareja, no de Miyapi, que está detenida, y de su marido, de Fierrito, sino la pareja de la funcionaria. Pérez. Y Pérez, exacto. Ellos no estaban cerca del Nene, no estaban cerca del Naranjal y, sin embargo, están detenidos a propósito de eso, ¿no? Escuchemos a esta mujer. De eso, ¿no? Escuchemos a esta mujer. Mónica Miyapi. Exacto, esto decía. Porque se tardó un tiempo, hasta que yo llego a la casa. Después de irme al camino, me voy a hacer la casa. Yo, al llegar a la casa, encuentro a los chicos en una crisis, antes, es decir, llego a la casa, encuentro a los chicos en una crisis de llanto. Todas las criaturas que estaban ahí, llanto, mi hija temblaba en una crisis de pánico. Mi hija, yo llegué y me abrazó y temblaba. Y digo, ¿qué les pasa? ¿Qué pasó? Y dice, el hombre, el hombre está malo, nos quiso pegar, nos dijo muchas malas palabras, nos tuvimos que encerrar en el auto. Porque yo le dije, no se suban, no, a mí no me gusta que entren en el auto las criaturas. Y cuando yo llegué, nos metimos mamá en el auto porque el hombre nos quería pegar, nos dijo muchas malas palabras, estaba malo con nosotros. ¿Usted en un momento de su testimonio, de su declaración de cuidado, dijo, había un hombre que le quería pegar, ¿quién dijo eso? Mi hija, todos los chicos, todos. No sé si le habrán comentado a las criaturas, le habrán preguntado eso porque tuvieron una crisis de pánico. Después si quieren, salgan de acá y pregúntenle quién hombre le retó y qué le quiso pegar. ¿Quién era? El papá de Lohan. Era el que se enojó con ellos. ¿En qué momento le dijo eso? ¿Cómo se enteró de esa novedad usted? Sí, yo cuando. Y trabajamos en vivo desde 9 de julio con Ale Pueblas, un día más, el día 37, y Loan no aparece. Ale, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, el día 37 parece, la verdad, parece increíble. Pero bueno, en el día de hoy hubo allanamientos, hubo allanamiento en la casa de Méndez, este suboficial, el cual era aparentemente, como así lo tenía informado, agregado Maciel a su lista de contactos, el informante, era quien le pasaba información, quien estuvo cuando encuentran el botín, quien estuvo cuando encuentran las huellas. Bueno, la justicia encontró incongruencias en su declaración testimonial, por eso después obviamente libra la detención. Y no solamente eso pasó en el día de hoy. En el día de hoy, en el día de ayer, con la declaración de Maciel, se disciplinaron, por así decirlo, alguna especie de allanamiento dentro del 9 de julio. Nosotros pudimos encontrar uno, nos dijeron que hubo algunos más, a los cuales no pudimos acceder. Y recién vengo del campo de Catalina, vengo del campo para tratar de reconstruir justamente una declaración de la Udelina. ¿Qué es lo que ahora la jueza tiene como relato principal y es lo que hay que resolver? Y eso nos lleva a Loan. La Udelina, en su declaración, dice que del Naranjal, una de las hipótesis primarias y era la que teníamos hace mucho tiempo, ella dice Ramírez, pero habría que ver si Ramírez o Benítez alzan al menor, corren en diagonal a la escuela abandonada, algo que se puede hacer, que habíamos hecho de reconstrucción hace unos días nosotros, si es viable, esperan ahí que pase Pérez y Caillava y como que lo cargarían en la camioneta de Pérez y Caillava. Bueno, esa es la situación y lo más creíble para la jueza, lo que se sostiene ahora, ahora hay que probarlo. Claro, claro. Porque en el único momento que aparece es en el relato de la declaración de la Udelina, todo eso. Que declaró cuatro cosas distintas. Bueno, estamos con secreto de sumario. No sé, compañeros, y fundamentalmente a Ale y a Carlos preguntarles si la declaración del comisario Maciel ha sido sustancial y puede armar algún tipo de giro para la jueza que está investigando esto, hasta ahora con muchas contradicciones en una semana donde creíamos que las indagatorias daban luz y pareciera por lo menos desde acá, desde Buenos Aires, Ale, que no hay tanto, ¿no? Sí, mirá, 70 preguntas, respondió Maciel. 70 preguntas son las que sentó y la jueza le dio de manera heriosa. La verdad que se habló de un stand-up, se habló de que la rompió en la indagatoria, de que le fue bárbaro y que prácticamente si no tienen pruebas en su contra le va a ir muy bien. El secreto de sumario fue por su declaración, hubo sospechas sobre, o sea, él instaló en Benítez laudelina Ramírez, no apuntó a Méndez, que es su informante, es su riñón, y después no sabe dónde instaló. O sea, todos empezaron a relatar frente a la fiscal, ante la jueza, para salvar su propio pellejo. A ninguno de todos los que están detenidos, salvo a Caillaba, que dijo que era informante de la Policía Federal, y que ojalá este niño aparezca y que le está rogando todos los días a Dios que lo van a aparecer sano y salvo. Lo demás es todo un cuento de hadas. Al parecer Maciel también le apuntó a Castillo, porque uno de los que Castillo es el primer fiscal de la causa, porque hay mucho que se le recrimina al comisario Maciel, y una de esas cosas es no haber bloqueado las salidas de 9 de julio, en no revisar los vehículos, y él dice, mirá, eso a mí no me correspondía, me tiene que dar la orden del fiscal que estaba en la instrucción. Yo lo que hago es acatar orden en la justicia, yo no puedo tener esa autonomía, porque lo que se dijo es que liberó la zona. ¿Y cómo liberás una zona? Y en parte la liberás no revisando los autos, la liberás... No cerrando. No cerrando, o sea, ¿y cuándo la cerraron? A los cuatro días. Claro, claro. Entonces, en algunos actos de la causa se demoraron muchísimo. ¿Cuándo le hacen jaque a Maciel y por qué lo detienen? Lo detienen cuando le dicen, señor, vaya a detener a Pérez y Caillaba, y él dice, señor, nosotros pasamos, no están en su vivienda, y Pérez y Caillaba estaban en su vivienda tomando mates. Claro, claro, claro. En ese momento también se libra simultáneamente la detención de Maciel, entorpeciendo la causa. Ya previamente le había firmado una autorización al exnavío y a Caillaba para que puedan salir de corrientes. O sea, no es que está ahora tras las rejas por haber operado mal, digamos, en su tarea como policía. No, también obvió y no estuvo a la altura de las circunstancias para detener a dos personas que era de público conocimiento que estaban ahí en su casa y él afirmaba varias veces a Castillo que no. Ale, seguimos atentos, siguiendo minuto a minuto lo que pasa en la noche de 9 de julio, caso Loan, día 37. Ya volvemos con vos, ¿eh? La información es urgente, nos lleva directamente a lo sucedido en la puerta de la rural, donde ustedes saben se está llevando adelante la exposición ganadera, una exposición tradicional que todos los años, a esta altura del año, lleva adelante la sociedad rural argentina. Esto pasaba cuando ingresó un grupo de personas veganas y proteccionistas de animales que irrumpió de esta forma durante la tarde en la pista central de la rural mientras se desarrollaba un concurso de equinos, un concurso de caballos. Los manifestantes saltaron las vallas con pancartas y también con banderas que ustedes están observando, decían basta de esclavitud, esto no es cultura. Y, bueno, estas consignas fueron las que llevaron adelante repudiando entonces las actividades que se estaban llevando adelante en el predio de Palermo y todo el evento que tiene lugar en este mes allí en la rural. Los integrantes de la seguridad de la rural los desalojaron de la pista sin mayores inconvenientes mientras que el público los abucheaba. Obviamente nadie de ellos estaba de acuerdo con esta situación que se dio. No es cultura, es tortura, decían los carteles. De esta forma entonces un grupo de veganos y proteccionistas de animales ingresaron a la pista central de la rural. Escándalo con la detención de Andrés Nara, el padre de Wanda y de Zaira. Una denuncia por violencia de género. Detenido a esta hora, ¿no? Sí, sabés que estaba repasando el detalle de la letra fina de lo que hoy están imputándoles. Y atención a esto, porque Pablo me deteguiaba que es el fiscal y Orlando Díaz el juez. El juez le debe sonar porque es el juez de la causa Maradona. Orlando Díaz, zona norte. Dice la causa que llega aproximadamente a las 18, a las 6 de la tarde, Andrés Nara, a su casa ahí de la avenida Liniers, en Tigre. En Tigre. Dice que estaba la pareja en la casa, comenzaron a discutir. Esto fue en el hall delantero de la vivienda y allí la agrede. Pero mirá el detalle. Forcejea, la tira al piso, le coloca la pierna sobre ella, dice el detalle, a fin de reducirla. Tremendamente violento. Dice, hasta acá se habló de una situación como que le apretó el cuello. Sí, como que había intentado ahorcarla. No, acá lo que empieza a constar es otra cosa. Es mucho más serio. Dice que la empujó, forcejeó, la arrojó al piso, le colocó su pierna sobre ella con el fin de reducirla, apoyando su puño en la mejilla derecha de la mujer, efectuándole presión al tiempo que le refería frases como ¿querés que te destroce la cabeza? Qué violencia, por favor. Atención, porque ella no denuncia. Por miedo, no denuncia. Pero es que esto es una situación, lamentablemente, Carlos, que la hemos contado decenas de veces y tiene que ver con que las mujeres que atraviesan estas situaciones tardan muchas veces muchísimo tiempo en poder denunciar. O sea, los promedios que cuenta en su investigación anual la Corte Suprema de Justicia, la Oficina de la Mujer, hablan de a veces nueve años para poder llevar adelante una denuncia. ¿Por qué? Por miedo, por lo que vos decías. Por temor, claro, hay que convivir. Acá el tema que, ¿quién? ¿Alguien llama al 911? Sí. ¿La víctima o algún vecino? Ella llama. Ella llama al 911. Hubo situaciones anteriores. Y hay otra situación, perdón, Jimena, de hace unas semanas, un tanto confusa, con otra persona que presumiblemente había robado dinero en la casa de ellos, algo que no quedó por lo menos muy claro, sin detenciones. Sí. Eso fue a principio de julio. Sí. Ellos invitaron a una escor a la casa porque él tenía la fantasía de tener intimidad con dos mujeres. Sí. Y la lleva en un momento, ella primero, dos veces llevó a una escor a la casa. En la primera, ella le dijo que estaba menstruando y que no podía. La segunda dijo que perdió el gato. Puede sonar gracioso lo que estoy diciendo. No, que se les había escapado. Pero se le había escapado el gatito. Entonces, esta chica empieza a buscarlo con ella, abren el portón del auto, del estacionamiento. Y en un momento, él va a la habitación de ellos y cuando va a la caja a buscar los dólares, no los encuentra. O sea, hay un faltante en la casa, supuestamente. En ese momento hubo... Versión de este hombre, ¿no? Sí. En ese momento hubo violencia con esta chica porque la fueron a buscar. Hubo también un problema policial con esta... Él decía, dame la plata porque le había desaparecido los dólares. Ahora, la violencia es con Alicia. Esto marca un supuesto precedente que no sé cómo está desde el punto de vista jurídico. En este caso, sí hay un llamado en 911. Sí, pero no hace la denuncia a ella. Pero te cuento más, claro, no. Me entegueaba, que es el fiscal, cuando recibe de la policía el hecho de que la policía le transmite. Mirá que yo escuché la amenaza de muerte. ¿Ah, hubo amenaza? Ok, actuamos de oficio. Claro, tiene que actuar. Que la víctima... Esto lo hizo la Fiscalía de Violencia de Género. No hace falta que sea, ¿no? ¿Verdad? Claro, no hizo falta porque en este caso hay una estancia que es la amenaza. El fiscal se agarra de eso y lo detiene. Pero mira esta imagen, mira esta imagen de este hombre detenido. Esposado. Esposado. Quiero contarle que yo hable con ella, va. Esposado y detenido. Recién nos mandamos mensaje, pero ella no quiere hablar. Me dijo, perdón, pero no puedo. Estaba paralizada, estaba en shock. Sí. Y es una situación muy violenta por los detalles que marca el relato que hace Carlos. Carlos, pero acá lo importante es que se actúa de oficio. Sí. ¿Eh? Porque hay otro oficio. Y que se actúe, Carlos. Claro, sigue detenido. Y el fiscal, te voy a contar algo de último momento, está imputado de lesiones leves agravadas por el vínculo mediando violencia de género en concurso real con amenazas. ¿Qué dijo el fiscal al juez Orlando Díaz? Doctor, ¿quiere dejarlo detenido? Claro. Y ahora define, ahora, hoy, ahora, antes de las 8 de la noche, Orlando Díaz. El juez tiene que definir si lo deja preso o lo libera. Siguen, obviamente, que en curso sigue la investigación, por más que la mujer después sí se quebró con la psicóloga. Pero hagamos un repaso de la situación. Ellos viven en Tigre, son una pareja estable. Se casaron en el 2023, el 14 de febrero del 2023. Están juntos desde ese tiempo. Se conocían de hacía tres meses cuando se decidieron casar. ¿Había alguna versión de violencia o es la primera? No, ella tuvo una denuncia también de violencia con su expareja, que era un juez, en el 2017. Ajá, pero no con este señor, con nada. Nunca había pasado, no. Perfecto. ¿Y él no tenía antecedentes de violencia de género? No, no había denuncias, pero sí había situaciones previas con ella. Y estaba este escándalo de hace dos semanas con esta señorita, escort, no sé qué historia, que según una versión la había tomado del cuello y la había atacado por el hecho que presumiblemente le había robado dólares. Dólares. El señor desmiente y dice que no. Él habló en intrusos y aclaró esta situación, que es la antesala de este hecho, que lo termina dejando detenido este fin de semana. Esto pasó hace unos días, presten atención, pasó en intrusos. Hacemos una chica, pero para hacer otro tipo de cosas, no a ese nivel, que estábamos haciendo una cosa que tiene mucha visión, nos sentábamos en casa y íbamos a hacer este estudio de lo que íbamos a programar, como para divertirnos un poco y hacer algo con Alicia. En el interín, cuando llegamos, que habíamos tenido Susy, como llegamos a casa, ella se había dejado el auto en mi casa, entramos y nos descuidamos si se había perdido el gato, que queda medio gracioso, pero es la realidad. Dice el gatito de Alicia, bueno. Y como en mi casa bastante, tiene un terreno muy grande, y la casa lindera se había ido al lado, qué sé yo. En el interín, justo era la final de gran hermano. A Alicia le dice, vení, mira, vamos a ver la final, qué sé yo. Le dice, tomá los controles, porque estaba muy nervioso con el gato. Ahí es donde me desaparece una suma de dólares, que me abrina el caso de la mesa de luz. Yo había visto previamente que estaban esos dólares ahí, cuando vuelvo, le dije, vos, te estás centrado. Bueno, sí, por el tema del... porque tenemos el plomo ahí en la habitación. Bueno, cuando voy, me desaparece. Miro, y en el interín, la chica, para buscar previamente al gato, se va con su auto, sin saludar ni nada. Imagínate que... Claro, me robó. Yo salgo con mi camioneta, la corro, la intercepto, y pongo el auto al lado. Le digo, no, fue así como dijo Janine, la que no la va a hacer de OPE, lo de nada. La va a pagar, la chica, o sea, la encerré, sí. Le digo, escúchame, tema sin saludar. Ahora, abriste el portón. No, no, porque a mí me había dicho, Alicia, ¿cómo era para mí el portón para buscar el gato afuera? Bueno, está bien. Y te vas sin saludar ni nada. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Y ahí, no, yo no la tengo, empezaron los gritos. Era tarde, los vecinos empezaron a filmar, llamaron al coche, está lleno ahí de cámaras, en mi zona de tigres. Bueno, empezaron a llegar, vinieron y la revisaron a ella. Por eso digo mezclaras con merode con mentiras, porque realmente la revisaron. ¿La revisaron y no tenía la plata, o sí? Claro, la revisaron toda, pero vos viste que hay cosas que no se pueden revisar íntegramente. O sea, no la pueden, hay duda. Esta situación fue la antesala de esta imagen que lo deja al señor Andrés Nara detenido este fin de semana. Atención, detalles importantes de esta denuncia, Carlos. Sí, lo vamos a contar con precisión y sin salirnos de la causa. Dice, Nara agredió, o sea, Andrés Nara agredió físicamente a la mujer, valiéndose de su condición de género, empujándola y forcejeando con ella, arrojándola al piso y colocando su pierna sobre ella, con el fin de reducirla, apoyando su puño en la mejilla derecha de la mujer, efectuándole presión al tiempo que le refería a frases amenazantes, tales como, querés que te destroce la cabeza causando fundado temor, dice la imputación, a la víctima, producto de, es el accionar violento, la víctima sufrió un hematoma en la región malar derecha del rostro. O sea que hay heridas. Claro. Hay elementos que prueban esto. La región malar, esta parte de acá. Claro. Y coincide con el relato del puño. Exactamente. Que no sé si viven en casa o en departamento, pero... Una casa, tengo entendido. Porque puede haber alguna cámara o algún elemento. Pero hay una prueba clave y determinante que hace que se actúe de oficio. ¿Y cuál es? Que había un oficial ahí. No, 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 no. El oficio es porque cuando llaman al 911... Llega la policía. ...interviene el COT y lo que sucede ahí es lo siguiente. Los policías son testigos de una amenaza. Escuchan. Escuchan. Cuando el fiscal pregunta qué vieron, qué pasó, lo detienen por violencia de género, dice, doctor, mire que además la amenazó delante nuestro. O sea, ven a Nara amenazando a Alicia ahí, en ese momento. Exactamente. Ella en estado de shock, dice, yo no lo quiero denunciar. Cuando le pasan esta info al fiscal, Mentegeaba, y lo quiero mencionar a Pablo Mentegeaba, porque es el que muchas veces los fiscales se lavan las manos con esto. ¿Por qué? Porque lo ven como algo más, ya está, no quiere denunciar. No, acá el fiscal dice, ¿cuál fue la amenaza? Perfectamente, deténgalo por amenazas. Y ahora vamos a escuchar a la víctima. Y la víctima dice, que es la mujer, dice, no quiero denunciarlo. Después pasa a un gabinete psicológico con una especialista, y en ese recinto, en ese lugar, ella cuenta algunas cosas de data anterior y esto que te estoy leyendo ahora. Claro, claro, claro. Lo que pasa es que, lamentablemente lo decimos y lo volvemos a reiterar, es lo más común, es que a las mujeres les cueste muchísimo denunciar por un montón de situaciones vinculadas con esa espiral de violencia que se da en estos vínculos. A veces se naturalizan. Que se naturalizan. Hay cuestiones mediáticas, que está atenta a todo eso. Sí, en este caso sí, pero digo, la gente que no es mediática, las mujeres que sufren violencia de género y no son mediáticas, lamentablemente viven este calvario y tardan mucho tiempo en poder denunciar, por cuestiones incluso de necesidad económica, por cuestiones de sometimiento afectivo. O de miedo, o de miedo. Pero, claro, de miedo. Son vínculos avanzados. No sé si figura en la denuncia, pero ¿estaba bajo algún efecto de alguna sustancia o algo? No, 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 no. No figura ahí. No consta. No figura. Por supuesto que tiene gran trascendencia porque es el padre de Wanda y de Zaira. Está detenido todavía. Todavía, mira, ellas no hicieron ninguna declaración sobre esto que sucedió con el papá. Él sigue detenido, además. Zaira en este momento está en la isla de Capri. Wanda está, bueno, está en Buenos Aires. Pero ninguna de las dos hicieron ningún tipo de comentario. Pero él está detenido a esta hora. Sí, sí, él está detenido en la Comisaría de Violencia de Género. Mirá, detención de Policía Departamental de Seguridad. Comisaría Primera. Exacto. Comisaría Primera. Acá es importante remarcar todos los eslabones de la justicia y de la policía, ¿no? Porque es necesario, como bien decía Luciana, a la mujer, es rara vez que la mujer denuncie al hombre, estando inclusive al hombre al lado. Claro. ¿No? Porque sabe que después seguramente ese hombre vuelva a esa casa. Es inviable el miedo a lo que pueda pasar. Que se vieron, pero acá muy bien la policía, que también juega el rol de decir al fiscal, escuchamos esto con este hombre, ¿no? Y la justicia, ¿no? Vos bien lo decías, Carlos, es un rol central, porque son las instituciones las que tienen que hacer de intermedia, perdón, de interminación en estas situaciones, porque realmente la mujer no está en condiciones ni psíquicas, ni emocionales en ese momento de tomar una decisión. Y aparte es bueno que actúe una fiscalía especializada en violencia de género. Exacto. ¿Y cómo sigue esto? Porque probablemente él recupera libertad o esto lo complicó. Mirá, hoy a las 7 de la tarde, 6 y media de la tarde, el fiscal pidió que quede detenido. Ah, el fiscal pidió que quede detenido. Le dijo al juez, doctor, hay elementos necesarios como para que Nara quede detenido. Claro. Y el juez ahora decide, en base a lo que leí recién, que son las lesiones agravadas por el vínculo, lesiones leves a la bólico. Marquemos esto, porque es un detalle muy importante de la situación que lo lleva al señor Nara a estar preso a esta hora por un hecho de violencia contra su pareja. Porque además hay una prueba que son las marcas de la mujer en su cuerpo. Claro, tiene una marca muy notoria en su mejilla, la parte del malar abajo de la oreja derecha, porque él le apoyó el puño con fuerza, mientras que le ponía el pie arriba del cuerpo. Además, un hombre físicamente corpulento, grandote. Sí. Te leo la imputación a Andrés Raúl Nara, que es lesiones leves agravadas por el vínculo y mediando violencia de género en concurso real con amenazas. Es complicado, además la palabra también amenaza aparece dentro de lo que es la imputación. Claro, acá el fiscal está pidiendo en esta imputación al juez que lo deje detenido. Claro. Que no salga. Y quiero decir que me parece que es interesante mencionar que se negó a declarar. Se negó a declarar. Hoy a la tarde, él fue llevado a la fiscalía, él estuvo cara a cara con el fiscal, el fiscal le dio la posibilidad de poder esplayarse. Y él se negó a declarar. Ah, no quiso declarar. No, se negó a declarar. No quiso declarar. Ahora, los vecinos dicen que los ruidos y los gritos era algo constante. También hay que tenerlo en cuenta. No sé si pueden salir como testigos en este caso. Pero pueden haber escuchado eso, pero tal vez no hayan visto agresiones. No, está bien, pero hay un antecedente, evidentemente, por lo menos habrá que ver cómo avanza en este sentido la investigación. Como son gente también con una avidez por estar en los medios, la cuestión mediática y de estar por cualquier motivo, a veces uno tampoco termina de conocerlos demasiado, ¿no? No, a ver, pero si... Porque lo de la semana anterior no es un tema menor. Una señorita que va a la casa, no importa que sea escort o no sea escort, pero que la corren, que se pierde un gato, que salen con un auto, que se llevan dólares, todo raro, ¿no? Eso parece una novela, ¿sí? Eso que sucedió fue muy extraño. Y también dice que él con eso se había puesto como muy... como que estaba obsesionado con que ella accediera. Alicia no habló de eso. No, ella no quería hablar de eso y también le escapaba, pero él dice que también la obligaba a esto, ¿no? A ese tipo de situaciones. A que entonces no me querés. Si vos no accedes, no me querés. También había un problema ahí que venía de hace tiempo donde él se ve que también generaba y ejercía ese poder. Es una forma de ejercicio de la violencia, o sea, el no es no. No, sí, exactamente. Yo no quiero esto y esto no. O sea, la verdad es que... bueno, habrá que ver cómo continúa, Carlos, decíamos, la investigación, pero concretamente hay un llamado al 911, hay una intervención por parte de la policía en base a ese llamado, hay pruebas, digamos, en el cuerpo de ella, hay después un comentario o un ida y vuelta que ella tuvo con parte del gabinete psicológico, es decir, hay muchas situaciones indiciales que dan cuenta de este episodio y que es muy posible que, como bien decía Jimena, efectivamente esto tenga un precedente, no lo sabemos, pero es posible porque, en general, como recién señalábamos, no sabemos de este caso en particular, pero lo que dicen las estadísticas que incluso la propia Corte Suprema de Justicia publica todos los años, es que efectivamente las víctimas tardan mucho tiempo en poder llevar adelante una denuncia, por un montón de situaciones que recién relatábamos, pero se tarda mucho tiempo y no se puede presionar a la víctima porque la víctima es justamente eso, recién cuando puede tiene la posibilidad interna de hacer esa denuncia o cuando en este caso no le queda opción porque ve que su vida está en riesgo, hace un llamado y hace un pedido de auxilio en este caso. Reiteremos entonces como dato importante que este hombre está preso a esta hora y queremos aclarar, marcando una distancia con lo que en algún momento hemos dicho, que el juez bonaerense Sergio Pilarche ha sido sobreseguido en una situación que se planteó con esta misma mujer y no tuvo absolutamente ninguna situación ante la justicia, ningún cargo y ningún inconveniente y disculpa si dijimos algo que no era lo correcto. Nara permanece detenido a esta hora con posibilidad de mantenerse bajo este cuadro. No sé cuál es la situación de Alicia, vos hablaste con ella, Jime, no quiere hacer declaraciones y estará atenta y habrá algún abogado de por medio acá para tratar de solucionar esto, ¿no? Mirá, yo a Paulo le insistí para ver si, por lo menos aunque sea que nos dijera si estaba bien y me dijo, perdón Jime, no puedo decir nada, perdón, y me volvió a repetir lo mismo las tres veces que le pregunté si podía, aunque sea... Claro, si tenía interés, obvio que es una situación muy delicada, muy personal que se transformó en un escándalo mediático con este hombre detenido donde ella no iba a hacer denuncia, pero Carlos marca un detalle muy, muy importante. Sí, hasta ahora no había trascendido nada de esto, o sea, mucho le bajaron el precio, algo muy delicado, ¿no? Exacto, pero personal policial escuchó una amenaza severa de este hombre para con la mujer, con la víctima y lo comunicaron rápidamente al fiscal y el fiscal actuó estupendamente. Actuó oficio, no les importó que la mujer no quiera denunciar y bueno, decidieron tomar acciones, darle resguardo a la mujer, darle un ambiente psicológico y a él dejarlo preso. El juez decide ahora, entre las 8 y las 9 de la noche decide el juez si Nara queda detenido porque se negó a declarar. Y otro caso brutal, el de Catalina, la influencer asesinada con detalles macabros, con una obsesión de por medio y otra joven que termina muriendo de la peor forma, con violencia extrema por parte de una persona supuestamente enamorada y encantada con esta pobre chica, ¿no? Con 152 víctimas fatales, productos de la violencia machista, femicidios en lo que va de enero a el mes de junio. Estamos trabajando en vivo con Belén Bianchi allí en la provincia de Córdoba. Belén, ¿cuáles son los últimos detalles que se conocen al respecto? Luciana, equipo, muy buenas noches. Bueno, así es, esto sucedió el miércoles a la noche. Como bien lo decía Pablo al principio, muere precisamente por uno de sus amigos, una persona que estaba enamorada de ella y que incluso era de su círculo íntimo, que participaba también de cenas de almuerzos en la casa de Catalina. Algo totalmente inesperado. El miércoles a la noche, cerca de las 9 de la noche, Catalina iba a juntarse con un grupo de amigos. Entre ellos estaba el novio de Catalina y Néstor, quien formaba parte también de este grupo. Catalina pasaba primero a buscar a Néstor. Lo cierto es que a las 9 y media de la noche pasó por allí Catalina y nunca más respondió los mensajes. Es por eso que comenzaron a alertarse, por supuesto, los amigos, los familiares. Y a las 11 y media de la noche daban con esta noticia lamentable, ¿no? Precisamente hablamos del hallazgo del cuerpo de Catalina adentro de un auto que estaba directamente estacionado en un descampado, Paulo. Y había sido llevado allí precisamente por Néstor, el amigo que termina matándola a Catalina. Por lo menos las pericias nos hablan de estrangulamiento y algunas marcas que tienen el rostro. Soto está detenido, digamos que eso como buena noticia dentro de este drama, ¿no? Sí, sí. Incluso en un principio, Paulo, había formado parte también de la búsqueda, había ido a apoyar a los padres, pero luego cuando empezó a confesar, en cierta forma, primero empezó con algunas contradicciones hasta que termina confesando que fue él quien había terminado con la vida de Catalina. Incluso también cuando hallan en la casa de Néstor encuentran allí algunos cabellos de Catalina y uno de sus anillos también. Y ropa en el lavarropa que precisamente era la que tenía en ese momento Néstor. Que era el amor de su vida, dijo, ¿no? Supuestamente, ¿no? Era el amor de mi vida, dijo. ¿Qué es el amor, no? Digo, esta persona, este asesino estaba enfermo y no miraba la realidad. Yo estaba en pareja, estaba muy bien, un posteo desgarrador del novio. Catalina estaba en pareja con otro hombre, claro. Desgarrador el posteo del novio. Y del papá también. Y además recordemos que cuando a ellas la van a buscar, ya por la noche, él se acerca a la casa a decirles que quería colaborar. Sí, abrazo a la madre. La verdad, es macabro, macabro lo que hay. ¿Cómo está esa familia dentro de este clima tan brutal después de lo que pasó? Para poder entender toda esta injusticia, esta situación tan especial, Belén. Bueno, totalmente destruidos, Pablo. Si bien el padre prestó algunas declaraciones, también algunos medios, hoy fue su novio quien a través de una de las redes sociales también publicó un álbum y fotos y cartas también de Catalina, su hermana. Hizo un posteo también importante recordándola y, por supuesto, todavía en shock, ¿no? Nadie puede entender esta situación, lo que pasó. Y no solamente la familia, sino también muchos cordobeses, porque ella era una influencer, Pablo. Tenía 84.000 seguidores cuando falleció. Y quiero dar este dato precisamente porque hoy tiene más de 100.000 seguidores. Y esto habla también del impacto que tuvo a nivel nacional y el apoyo de muchas personas, ¿no? Por esto que sucedió, por este femicidio. Muchas gracias, Belén. Hasta luego, ¿eh? Muchísimas gracias. Allí, trabajando nosotros en vivo desde la provincia de Córdoba. Así la recordamos a Catalina. Terrible, ¿eh? Y este pasado jueves 18 de julio se cumplieron 30 años del brutal ataque contra la sede de la AMIA, en la calle Paster 633. Quisimos recordar esa situación porque tiene que formar parte de nuestra memoria colectiva. 85 víctimas y heridos y familias rotas. AMIA, 30 años, sin justicia. El edificio literalmente desaparecido. Vemos los restos de lo que fue la AMIA. Muchas veces la veo a Paola. Me pasó. Cuando estaba frente a la tumba de Paola, yo podía hablar con ella. Yo trabajaba acá, trabajaba en el segundo piso. Yo tuve menos de una milésima de segundo para salir y la tuve. Los que estuvieron un poquito más acá no la tuvieron. Hasta que no se hizo el edificio nuevo, no pasé nunca. Lo último que supimos fue que Paola tomó el ascensor, bajó en planta baja y en ese momento explotó la bomba. Y este es el derrumbe de una de las paredes frontales. El terrorismo nos visitó por segunda vez. Arrasó con 85 vidas como un tifón, arrancándolas de raíz. Fue el peor ataque terrorista de la historia argentina. Aquel 18 de julio de 1994, un coche bomba explotó contra la sede de la AMIA. Dejó 85 muertos y cerca de 300 heridos. Hay bomberos heridos. Tenemos que señalar que mientras está trabajando intensamente para rescatar a este bombero, se ha dado señal de alerta rojo porque hay peligro de derrumbe. Ese día teníamos que hacer un trabajo realmente, digamos, rápido. Había que empezarlo y terminarlo en el día. Y como Paola, que era su primer día de vacaciones, no tenía nada para hacer, le pedimos el día anterior si quería acompañarla a Ana y ayudarle en ese trabajo. ¿Qué pasó a las 9 y 53? Yo estaba acá. Y arranco y ahí adelante, donde está el coche ese adelante, se produce la explosión. Entre medio de todo el polvo y sin poder respirar, me encontré en una especie de pasillito porque ya las formas no eran. No sabíamos cómo hacer para salir y que veíamos todo un agujero con gritos y nuestros compañeros abajo gritando, desesperados y llantos. El edificio literalmente desaparecido. Vemos los restos de lo que fue la AMIA. Sin saber si eso seguía, si eso iba a seguir. La sensación era esa, que iba a seguir explotando. La bomba cortó el edificio como con un cuchillo en dos partes. La parte de adelante se derrumbó totalmente y la parte de atrás no. Al lado mío estaba mi amiga que trabajaba ahí, Rachi. Éramos amigas porque nuestras hijas nacieron al mismo tiempo, además. Y con ella, sin poder respirar, nos abrazamos llorando que nuestras hijas iban a perder a sus madres. A partir de aquella mañana fría, la vida de la familia Chechewski cambió para siempre. Yo la veo a Ana, que venía caminando. La cara de Ana se dividía como en dos partes. Desde la parte de abajo, de los ojos para abajo, era como un hematoma fenomenal. Todo color morado. Y los ojos desorbitados. Estaba en el coche, sentado, aturdido, no entendía nada. No se podía respirar muy bien. Una especie de amoníaco, qué sé yo, lo que era. Volaban marquesinas, fierros, de todo. Mi coche saltó más o menos tres edificios. No los rodó. No es que saltó grande, pero saltó. No los rodó. Es como que voló y caí en la esquina de Biamonte. Estar acá significa la reconstrucción. Significa ir para adelante. Significa juntar los pedazos con los cuales continuar la vida de todos. Y para mí significa también la reconstrucción de mi edificio, del edificio de mi persona. En este caso, algo que tiene que ver con eso es este libro, una novela que acabo de publicar, que se llama La Mancha Trascendental. El arte tiene que ver con la posibilidad de reconstruir mi vida. Treinta años más tarde, persiste el pedido por memoria y justicia. La deuda, básicamente con los familiares, es una deuda de un peso específico muy importante. Pero me da la sensación que la deuda es con la sociedad argentina. La deuda, básicamente con la sociedad argentina. Y ahora tenés 12 cuotas sin interés en toda tu compra con tus tarjetas de Banco Galicia. Y si te conviene siempre. Son ellos. Y no hay nada para comer. Tranquila. Tengo un truquito. Metele magia. Metele no. Ayuda a prevenir arrugas y líneas de expresión en todo el rostro mientras unifica el tono en un abrir y cerrar de ojos. Cicatricure Beauty Care Antiarrugas. Con péptidos y tecnología de color que se adapta al tono de tu piel. Maquilla y trata a la vez. Una transformación para todo tu rostro en un abrir y cerrar de ojos. Cicatricure Beauty Care Antiarrugas. Expertos en regeneración de la piel. Dame ya el joystick. Lucite. ¿Qué hago yo con esto? Ya sé. Y ahora el truquito. Sale guiso nivel nona. Metele magia. Metele no. Probá el nuevo caldo nor. Delicioso sabor. Cero sodio. Cuando me duele la cabeza. Tafirol. Cuando me duele la muela. Tafirol. Lo que recomiendo para el dolor. Cuando me duele los músculos. Tafirol. Es poder confiar. Tafirol. El analgésico número uno de Argentina. Es lo que no puede faltar en el botiquín de tu casa. Porque es fuerte contra el dolor. Tafirol. Alivio potente y efectivo del dolor. Avalado por la Sociedad Argentina de Medicina. Con mi pareja nos tomamos un tiempo y quiero volver. Tómate un tiempito más. 45 segundos en el microondas. Preparale una fondue. Probá el nuevo Águila Fondue. En solo 45 segundos en el microondas. Tenés la mejor fondue lista para combinarla con frutas. Siempre manejate con Chocolate Águila. ¿Te enroscás del dolor? Desenroscá. Tafirol Forte. Toda la potencia del paracetamol de Tafirol. En su máxima concentración para aliviar dolores corporales. De cabeza y por golpes. Desenroscate con Tafirol Forte. Alivio efectivo y potente contra el dolor. Pedilo en todas las farmacias del país. Más alivio. Más práctico. Menor precio. Para vos que deseas más perfume en tu vida. Llegó el nuevo Comfort Concentrado. Es el único suavizante con aceite de argán y 10 veces más perfume. Que cuida tu ropa con menos de media tapita por lavado. Nuevo Comfort Concentrado. Ahora con 10 veces más perfume. Personal y Flow te traen un combo imperdible. Contratá Personal 100 megas. Más Flow Flex a 22 mil pesos por mes. Y aprovechá que este precio no se toca hasta el año que viene. Pedilo ahora. Personal Flow. Nuevo 3M brillo lamelar. Efecto Gloss en su máxima intensidad. Desde que existen las meriendas, las galletitas son todas iguales. Un embole. Hasta que... Llegaron las nuevas galletitas Koffler. Con mucho chocolate. Con sabores únicos, como el de Bonobón. Y la mejor variedad. Tentate con lo último en galletitas. Hice esta torta para la oficina, pero creo que me van a despedir con justa causa. Tenía que usar esto. Llevate este baño semi amargo. La cubrís toda y te sobra para cubrir unas cookies, unos alfajorcitos y tu falta de talento bolinario. Siempre manejate con Chocolate Águila. Hola humanos que luchan contra la alergia. A ustedes que batallan con lagrimeos, acreción nasales, tornudos y picazón. Les recomiendo el nuevo Alermina Cápsula Blanda. Su efecto dura hasta 24 horas. Para que ustedes sigan con su día y digan ¡Wow! Y nos dejen a nosotros tranquilos decir ¡miau! Con Alermina, los síntomas de alergia se terminan. Te hiciste un buen peinado. Te pusiste esa remera que te favorece. Y la elegancia es de Francia. Probá la nueva edición limitada de Danet Chocolate Amargo Águila. Y el nuevo Danet Chocolate Blanco. Estás para un momento Danet todos los días. Disfrutá tu Danet favorito a solo 990 pesos. ¿Qué haces acá? Si te corté ayer. Es que cada vez que como las nuevas Móbulas Extreme, me vuelvo a crecer. ¡Móbulas Móbulas Tuguitos, Lenguas y Ladrillos! ¡Móbulas Móbulas Tuguitos, Lenguas y Ladrillos! Nuevas Móbulas Tuguitos, Lenguas Tuguitos, Lenguas y Ladrillos. Necesitas ver más allá de lo obvio. Necesitas despejar la oscuridad. Necesitas entender más. GPS para saber dónde estás parado. Domingos, 20 horas, en América, ya 24. Paren todo. Poder del rojo, entonces descubriste a Dermicina Facial Antiarrugas. La magia del más puro ácido hialurónico. Reduce la profundidad de las arrugas. Recupera la densidad y le devuelve la elasticidad a la piel. No testeado en animales. Envases reciclados, sin parabenos y apto a veganos. El poder antiarrugas lo tenemos nosotras. Y a un precio que la rompe. Descubrí a Dermicina Facial. ¿Sabías que cuando te depilás, un tercio de lo que removes es piel? Dab repara 100% del daño desde el primer uso. Así que, ¿te depilás? Usa Dab. ¿Te depilás? Dab te cuida. Para axilas saludables e hidratadas. Con 72 horas de protección. ¿Te depilás? Usa Dab. Después de tantos años de experiencia, hay dolores que puedo identificar a simple vista. Para los dolores musculares yo recomiendo Tafirol Plus. Porque da triple beneficio. Son cápsulas blandas de rápida acción. Tiene el mejor paracetamol de Tafirol con un potente efecto analgésico que elimina el dolor. Y un poderoso antiinflamatorio que desinflama en el lugar donde se produce. El alivio también se ve a simple vista. Tafirol Plus. Alivio efectivo y potente contra el dolor. La Campañola presenta los decretos de la cocina. Las especias serán de la Campañola o no serán especias. Pero sobre todas las cosas, decretamos que por sabor, calidad y variedad, somos sin duda la mejor opción. Una vez más, los síntomas de la gripe te tienen atrapado. Llegaron las cápsulas blandas NexCB Rápida Acción. Formuladas con paracetamol, fenilefrina y guayfenecina. Alivian los síntomas de la gripe a partir de 15 minutos. Me siento bien y en tiempo recto. Nuevas cápsulas blandas NexCB Rápida Acción. ¡Suscríbete al canal! Una vez más, los síntomas de la gripe te tienen atrapado. Llegaron las cápsulas blandas NexCB Rápida Acción. Formuladas con paracetamol, fenilefrina y guayfenecina. Alivian los síntomas de la gripe a partir de 15 minutos. Me siento bien y en tiempo recto. Nuevas cápsulas blandas NexCB Rápida Acción. ¿Listo? Las nuevas fragancias finas de Axe son un lujo. No es solo una fragancia. Es la nueva colección de fragancias finas de Axe. Huelen de lujo como un perfume. Si hay dolor e inflamación, Dioxaflex BL responde con todo su poder. Su fórmula con diclofenac lo convierte en un potente analgésico y antiinflamatorio que alivia dolores por contracturas musculares o golpes, dolores cervicales, lombalgias y esguinces. Dioxaflex BL, experto en dolor muscular. Sí, cuando te duele la garganta, tragar se hace eterno. ¿Probaste tu Colbuc? Son unos caramelos de sabor a miel con limón o menta. Alivian rápidamente el dolor, anestesiando la garganta y atacando las bacterias que producen la inflamación. Su fórmula tiene benzocaína y tirotricina. Nuevos tu Colbuc y garganta aliviada. ¿De verdad necesitas hacer eso? Lo que sea para que no se me caiga tanto el pelo. ¿Por qué mejor no pruebas con el nuevo Cedal Prebióticos? Su fórmula con nutrientes y vitaminas fija el pelo a la raíz, reduciendo la caída. Nuevo Cedal Prebióticos y Biotina. Reduce la caída desde la raíz en tan solo cuatro semanas. Él ama el fútbol y ella la música. Son pareja hace seis años y viven juntos en Roma. Él sueña con ser padre. Ella sueña con una boda de princesas. Oriana Sabatini, Paulo Dybala. La boda del año. Exclusivo. Toda la intimidad del casamiento más romántico de los últimos tiempos. Secretos verdaderos. Este sábado a las 20, solo en América. ¿Nos dan ganas de viajar un poquito? Sí, vacaciones de invierno. ¿Dónde vamos? A Bariloche, San Carlos de Bariloche. A una cena, te digo, de lujo. Porque, obviamente, queremos ver la nieve, pero también queremos degustar alguna delicatez en local. Hola, Carla, ¿cómo estás? Hola, Lu, ¿cómo andás, Paola? Me vuelvo loca. Buenas noches. Miren esto. No tan bien como vos. Yo ni me enfoco, porque seguramente no me van a querer ver. Miren esto, chicos. Miren esto. Con el frío de la noche. Mirá, qué delicia. Mirá ese humito ahí. Para el día del amigo. ¿Qué temperatura en Bariloche? Así justificamos. Para el día del amigo. Están todos reunidos. ¿Acá estamos? Está pleno. Sí. A ver, acá en la ciudad hace 3 grados, menos 4 bajo cero. Estamos realmente a full, pero con un 85% de ocupación. Y miren, me voy a comer el... A ver, esto en vivo. Va a estar... Espero no quemarme, chicos. Elegiste. Mientras vos soplás el bocadito. Sí, porque tiene barcita. Mirá, parece que está delicioso. Me parece que está buenísimo. Yo te digo que hubiera elegido ese mismo, porque me gusta el... El marisco. Ajá. Pero todo está rico. Y después es de chocolate. Ay, hay uno de chocolate. Ah, ese es chocolate. Sí, señora. Sí. Voy a hacer una mezcla. Voy a mezclar mariscos con lo que ustedes quieran. Con los chocolates barilochenses. ¿Qué les gusta, chicos? Porque les... Todo, en ese orden. Claro. Paulo, les cuento a la mesa de ahí. Primero, feliz día a todos. Feliz día. Y me encantaría estar acá sentada con cada uno de ustedes, disfrutando también esto. Pero les cuento, si hiciéramos... A ver, si viniéramos a Bariloche y nos sentáramos acá en esta mesa, les cuento que esta fondue premium... ¿Por qué? Porque tiene como... A ver, 21 ingredientes, es para 4 personas. Y los quesitos. Te sale aproximadamente 45.600 pesos. Ajá. O sea que si lo dividimos entre 4, no está tan mal. 10.000 por cabeza. Además es algo para comer con calma, con tiempo. Están muy bien de número. Muy bien. O sea, por supuesto que es caro ir a comer. Lástima que estamos lejos. Pero, si estás de vacaciones y te querés dar ese gusto... Muy bien, muy bien, muy bien. Claro. Si no, por ejemplo, también tenemos la clásica, que te ponen un poquito menos de ingredientes, pero te sale, por ejemplo, 30.100 pesos también de queso. Ok. Ahora, si por ejemplo, nos vamos a sacar la de chocolate, vamos a hacer una mezcla. Chicos, perdonen acá la mano en la cámara. A ver, voy a tratar de hacer todo a la vez. A ver, a ver, a ver. Una mezcla marisco con chocolate, chicos. Ah, es marisco. Ah, qué raro la mezcla, ¿no? En Bariloche son raros, ¿eh? No, no, no. Ah. No, no, no. No, dije lo que se... Son malgaviscos. Son malgaviscos. Ah, claro. Yo le dije, la señora está más sorda que yo, ¿no? Me conoció, digo, marisco. Igual en el... Malgaviscos, malgaviscos. Malgaviscos. Exacto. Miren, 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 miren. Pará, ¿hay langostinos vía ahí, puede ser? Qué buen ojo tenés, Carlos, ¿eh? Los primeros con langostinos. ¿Quieres que haga una mezcla? Mirá, mirá, Carlos, para vos. A ver, vamos a hacer una mezcla linda acá. Vamos a dejar el chocolate. La pantalla también. Látima que estamos lejos, ¿no? Con un poco de chocolate, mezclamos. Claro que sí. Pero langostinos con qué es eso? Sí, creo que el último fondue que he comido ha sido en 1990. ¿Por qué? Eso no importa, pero acá tengo un pinche. Mirá, qué rico. Mirá. Por favor. Mirá, mirá. Con ese frío, ¿no? No, no, no. Con ese frío, ¿no? Siempre hay una excusa, ¿no? Que el frío, que no sé qué. Mirá. No te quemes, por favor, ¿eh? Ah, las señoras le pueden comer, ¿eh? Muy bien. Claro, un bocadito justo. Sí, dijimos uno para mostrar, pero las señoras le van por el cuarto. Bueno, pero viste que tienes que ir, o sea, ahí tenés la excusa perfecta porque vas probando diferentes sabores. A ver cómo van las combinaciones. Carla. Claro. No sé si hay alguien o es medio complicado. Lu, te cuento lo último. Sí, dale, claro. Mirá, la de chocolate, que también es premium, te sale 37.200, o sea que tampoco está tan mal. No, claro. Imagínate venir con cuatro amigas, está bueno, mirá. Impresionante, impresionante. Qué rico. ¿Otro día? ¿Querés que le pregunte a la gente? Sí. ¿Querés que le pregunte a la gente algo? Ah, no, 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 perdón, perdón. No, estamos cerrando, pero nos quedamos con esa imagen y para una próxima vez queremos la receta. No sé qué te parece. Y aguante Bariloche, Carlita. Dale. Mirá, ahí está, salchichita. Ahí va, de copetín. Fondiuclú a full, miren. Ahí está. Muy bien, Fondiuclú. A Carlita no la sacamos. Qué bien se está con el salario a punto del infarto. Dios mío. Eso y un minito. Ahí va, mirá. A la una, a las dos y a las. Mirá cómo gotea ahí. Mirá. Tremendo, tremendo. Y donde seguramente también se está comiendo bien. A lo bestia. A lo bestia. Es en este lugar. La fiesta de la noche. Dibala Sabatini y el señor Gonzalo Sorbo para cerrar nuestro programa antes de Secreto Verdadero porque entramos, Gonzalo. Ah, bueno. Ya nos hicimos la fiesta. Hola, Leito Pared. ¿Cómo estás, Paul? ¿Cómo estás, María? ¿Cómo están todos, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Catherine de la fiesta para la prensa, para la persona que estábamos cubriendo este evento. Acá había unos sanguchitos, unas empanaditas cafecitos para los que tenían frío, tal vez una bebida sin alcohol para los que no tenían frío. Y bueno, quedó esto. Ahí está. Voy a girar, voy a girar. Una gran fiesta y una gran noche. Quedamos solos nosotros. Esto hasta la madrugada, ¿no? Sí, te digo, Paulo, desde acá. Sí, esto va a durar. Porque primero me dijeron que era hasta las 2 o 3 de la mañana entre que se retrasó. La fiesta aparentemente viene muy bien. Me parece que esto va a durar. Y lo que sí tengo para decirte, Paulo, que desde este lugar donde estamos nosotros, en la puerta, donde hace unos momentos vimos a los novios que estaban aquí, se escucha la música. Se escucha ese boom, 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 boom. Por ende, ahora están en un momento seguramente de mucho festejo. Están a full, mirá, vení. Te voy a mostrar dónde estábamos recién. Acompañame, Tano. Porque hace unos minutos veíamos cómo los novios, después de la ceremonia, después de ponerse el anillo y darse el beso, estuvieron en este sector, nos saludaron, agradecieron que hayamos venido, que estemos con este frío. Pero lamentablemente llegamos a este sector, llegamos hasta la reja. Yo les dije, pero mirá que yo conozco a tu suegra, Paulo, conozco a tu mamá, Oriana. No, me parece que no estás en la lista, me dijeron. Bueno, pero tengamos fe. ¿Por qué? Porque te quedás con Luis para Secretos Verdaderos, así que vamos a tener todos los detalles, toda la fiesta. Esto recién comienza, Gonza, querido. Sí, sí, totalmente. Están llegando algunos mensajitos, algunos guachas, así que algo de información. Todo para Secretos. Vamos a tener también para Secretos Verdaderos. Quedate ahí, un abrazo muy grande. ¿Nos vamos? Nos despedimos hasta el próximo sábado. Que pasen un hermoso domingo y una buena semana. Claro que sí, Secretos Verdaderos con Luis Ventura, el clásico del sábado y todo el casamiento. Hasta el sábado. Chau, chau. Chau.